Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Quédate con Héctor Rossi. En 101.5. La Pop. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. La noche del jueves, 31 de agosto del 2023. Abrimos el ritual de cada noche en la Pop. 101.5. Esto es... La noche paranormal. Está Anabela en vivo con nosotros. Hola, Anabela. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, esta historia sucedió hace siete años y medios atrás, aproximadamente. Mi hija tenía dos años y medio. No habíamos mudado hace poquito. Y... Y mi hija empezó a contarme de que dentro de su habitación veía una bruja. Dos años y medios no podía pronunciar la palabra bruja tal cual. Decía buja. Mamá, buja. Mamá, buja. Me decía. Estoy muy acostumbrada con lo que es el plano paranormal espiritual. Pero no me había sucedido nunca con ella, que ella ve algo. Entonces, de noche ella ya empezaba a no poder dormir. Justo un día, los nenes, ella y mi otro nenes, se van a la casa de la abuela. Y donde estaba la habitación de ella, unía con mi habitación una U. Que lo separaba una simple cortina. Ese día estaba ordenando la ropa en el mueble que justo estaba de ese lado de la pared, en mi habitación. Y veo que la cortina se mueve. En este caso, recuerdo que para esa fecha yo te estaba escuchando de noche. Trabajaba de policía. Y todas las noches, en el patrullero, la mayoría de mis compañeros te escuchábamos. Y estaba el padre Acuña. Me acuerdo que el padre Acuña, la gente llamaba y los asesoraba. Había notado una frase donde él explicaba cómo limpiar una casa. Pero energéticamente, no hacer limpieza de sacar cosas. O sea, espíritus. Cuestión que, en ese momento me acuerdo del padre Acuña. Al mismo tiempo quiero ver qué es lo que hay detrás de la cortina. Porque la cortina se mueve. Yo estaba ordenando la ropa. Veo que la cortina se mueve. Doy un paso para atrás a ver si podía ver eso que mi hija me decía que había. No veo nada. La cortina se vuelve a mover. Las ventanas en la casa estaban todas cerradas. No había ventiladores prendidos. Y en ese momento veo lo que ella me describía. Lo que vi fue una mujer. Estaba justo en el rincón de la pared. Estaba tapada con una sábana blanca. Pelo largo, oscuro. Apenas se le veía el rostro. Y tenía muchos moretones. Prácticamente parecía un muerto. Por así decirlo. Se veía muy real. Muy real. Y lo que sentía en ese momento fue mucho enojo. Estaba pero sumamente enojada. Eso. ¿Qué hice? Salí corriendo a buscar los aumerios. Agarré el cuaderno con la frase que había anotado el padre Acuña. Y empiezo a humar toda la casa. Cuando paso por la cocina. Allá ahí ya no la vi más. Fue en ese momento nomás. Cuando paso por la cocina. Humando, repitiendo la frase. De la cocina sale algo volando. Nunca me había pasado. Yo solamente veo cosas. Nunca me habían revoleado un objeto o algo que se haya movido. Me revolea. O sea, sale lo que se llama. ¿Cómo es? Los excavadientes. El paquetito de excavadientes. Y me lo da en la espalda. Bueno. Abro las puertas. Abro las ventanas. Abro todo. Y empiezo a decirle en muchas malas palabras que se vaya. Que este era mi hogar. Y que acá no pertenecía. Después de ese día. Eso fue a la tarde. En ese momento. Después de ese día. La nena empezó a dormir. Y nunca más me dijo que había algo en la habitación. Bueno. Lo que siempre decimos. Viste que. Vamos a suponer que hay alguien escuchando la radio que dice. No creo en nada. Fue la sugestión. Pero justo desde el momento en el que vos haces este ritual. Ese evento deja de pasar. Y tu hija no va a inventar. Los chicos son. Tienen imaginación. Pero en este caso vos la notabas asustada. Sí. Sí, sí. Ella empezaba a llorar ya después. Y no quería dormir. Quería dormir conmigo. Dos años y medio. Claro. De chiquita era. Re chiquita. Claro. Nunca más. No había pasado. Nunca más te pasó algo así en tu casa. De esta. De así como la historia. No. No. Jamás. Pero después de historias. Tengo miles para contarte. Podría estar toda la noche. Ajá. De ver espíritus. De ver familiares fallecidos. De premoniciones. De cosas que van a suceder. O sea, vos tenés una apertura especial, digamos. Sí. Cualquier persona que sabe del tema te diría, Ana, sos medium. Claro. Vos también te considerás medium, digamos, vos sentís que sí. Sí. Ajá. Sí, sí. Oíme, para despedirte, ¿le querés plantear algo a la gente que está escuchando? Sí. Les podría preguntar si en sus casas tienen alguna historia parecida de que les haya pasado. Suele pasar que a veces estamos medio dormidos y vemos sombras. Ajá. Y en realidad no son sombras. Están en un estado justo en donde conectás con el otro plano. Capaz que les pasó algo similar y no llegaron a que les revolen algo en la casa. ¿Qué quieren compartir? Buenísimo lo que planteás. Gracias, Anabela. Te mandamos un beso grande. Gracias a vos. Gracias. Así arrancamos con Anabela en vivo la noche del jueves. La noche paranormal. Si a vos te pasó algo similar a lo que contó ella, 11 27 84 1073. El WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. Para hablar en vivo conmigo esta noche del jueves, el directo de la radio. 011 4 535 42 04. 4 535 42 04. Tu llamado. En vivo escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073. No puedo pasar de largo con la conmoción que vivimos por la muerte de Silvina Luna. Creo que todo el país está hablando de esto. Es lamentablemente la noticia del día. Y se abren 400 tipos de debates y análisis. Desde la posibilidad de un asesinato real por haber hecho algo en su cuerpo indebido por parte de este cirujano. Hasta el debate de la sociedad de dejar de opinar de los cuerpos. Quería decirlo en la apertura del programa. Porque me parece que todos tenemos que hacer cierta autocrítica en dejar de hablar del cuerpo del otro. Más allá de que siempre las decisiones son personales de intervenirse quirúrgicamente. Uno confía en los médicos, pero por sobre todo también tiene que ver con cierta insatisfacción que podemos llegar a tener. Y si ayudamos al otro sin meterle fichas con el tema de su cuerpo. Me parece que estamos haciendo algo importante que todos tenemos que revisar en nuestro comportamiento. Así abrimos el programa y hay más historias. Hola Héctor, te habla Ángel de Varela. Te quería comentar lo que me pasó anoche. Espero que me lo pasen hoy al mensaje porque estoy escuchando ahora. En el día de ayer al mediodía recibo la noticia que había muerto un compañero por una enfermedad terminal que venía padeciendo desde hace muchos años. Y me amargó todo el día y anoche inclusive cuando me acosté a dormir. Y durante la mañana siento que alguien que me aprieta el pie izquierdo, que al darme vuelta, yo duermo con mi señora esposa. Y miro para el lado del placar que estaban los pies míos y no había nadie. Yo hace mejor que pude llegar a ser que mi compañero se vino a despedir debido a 20 años de convivencia laboral y la gran distancia que yo llevaba adentro. Para mí que él se me vino a despedir. Pero fue increíble el susto que me pegué. Hola Héctor, soy Juan, el gitano. Escucho el programa hace años. En este momento estoy detenido en la alcaldía. Siempre quise contarte esta historia. Esto me pasó hace unos años. Yo trabajaba en un frigorífico de Villa Ballester, donde el dueño de allí me alquilaba una casa desactivada. Pero en el fondo vivía un viejo. Esto fue en Villa Adelina. Ahí estaba el inquilino en un cuarto en el fondo de la vivienda. Nos mudamos con una pareja que tenía hace varios años y su hija. La casa era muy antigua, opaca, húmeda y muy fría. Pasaron los meses y todo era normal. Pasamos la primavera, pasamos el verano. Pero hubo una cosa en ese verano. La pileta era alta, no tenía escalera. Como para que una nena de cuatro años se metiera sola. Un día yo tomando sol en la terraza, siento como cuando tirás un ladrillo al agua, ¿viste? Voy a ver. Y era la nena flotando en el agua. Bajo chocándome con todo para rescatarla. Gracias a Dios no pasó nada, pero ese fue el primer suceso. Los días pasaron. No le dimos bolilla. Pero de repente aparecía una luz. La apagábamos y al otro día la veíamos prendida. En ese momento pensé que eran los cables viejos. El tipo que vivía en el cuarto del fondo una noche tipo 3 a.m. empezó a los gritos. Nos despertamos y le dije a mi expareja, quedate acá, que voy a ver. Vi de repente cómo se abría la puerta del cuarto del tipo. Él salía arrastrando, como si lo tomaran de las piernas. Gritaba, ¡ayúdenme! Yo quedé petrificado. No sabía qué hacer. No me animé a salir, solo atiné a gritar y saber si estaba bien. Obviamente, como hacía 6 o 7 meses que nos habíamos mudado, no quisimos tener ningún vínculo con el viejo. El tipo era de una provincia del norte. No sé cuál, pero el acento lo decía todo. Se mudó al otro día en la mañana. Vi cómo sacó todo para mudarse. Fue terrible la historia. En un momento no le di importancia. Incluso dije, este está re loco. Un día, que pasaban los meses, las noches se volvieron catastróficas. Ruidos terribles. Empezaban de repente. Como si estuvieran matando a alguien cada noche. Había situaciones en la cocina, se abría la llave de la ducha y se escuchaban goteras. El techo era de losa. Se escuchaba que caminaban sobre el techo, como si anduvieran descalzos. Varias veces subí a ver. Hasta con cuchillos subí. Pero otras veces realmente me daba miedo. Me daba miedo todo lo que escuchábamos. Fue terrible toda esa anécdota. Toda esa historia. Y un día decidimos mudarnos. Porque todas las situaciones paranormales eran ya insostenibles. Obviamente, agarramos la nena, las cosas y nos fuimos a la casa de su madre. Y todos los sucesos desaparecieron. La casa, me olvidé de contarles, era en Villa Adelina. Un abrazo a todo el equipo. Pronto, regreso con más historias. Hola, soy Yuska de Pupson. Y yo veo sombras negras muchas, muchas veces. Bueno, estuve acostada con mi mamá hace días en la cama, mirando dibujitos. Y de una sobranera muy grande que se acercaba a mamá. Cada vez más cerca. La verdad, yo la verdad, el miedo me quedé imposible. Muy buena la radio. Buenas noches Héctor, ¿cómo te va? Mira, hace 15 días nos fuimos con mi mamá entre ríos. Tuvimos una semana. Y se quedó mi hermano en la casa. Y de repente él estaba en la pieza y sintió que los cuadros, que los que yo esté con mi mamá, volaron. Pero no es que se cayeron, sino que volaron a una distancia como que alguien los había tirado, ¿no? Y cuando venimos, nos cuenta mi hermano a nosotros. Nosotros no nos reíamos. De repente mi mamá está cocinando y deja la olla en la cocina. Y de repente es como que la olla voló. Salió disparada de ahí de la cocina. Algo increíble, ¿no? Y nosotros nos pusimos a pensar nomás que había puesto mal la olla para que se caiga. Y la semana pasada yo me pongo a hablar por teléfono ahí en lo de mi mamá. Y cuando estoy hablando por teléfono estoy de espalda hacia todos. Y siento que alguien me toca el hombro con los dedos, como diciendo esperar o haciendo una atención. Y primero no me quise dar vuelta porque estaba ocupado hablando por teléfono. Y después me vuelve a tocar y cuando me doy vuelta no había nadie. No le quise decir nada a mi mamá, pero después agarré, lo pensé. Y dije, ¿se lo digo o no se lo digo? Y después me callé. Y en estos días mi hermano dice, ¿quién me golpeó la puerta? Salió, ¿no? De la pieza. Dice, ¿por qué me golpearon? ¿Necesitan algo? No, nadie te golpeó. Entonces ahí ya me pongo a pensar y digo, algo está pasando, ¿no? Pero igual muchos no le damos bolilla. Son cosas que pueden pasar. Pero esa es una experiencia que tuve en estos días. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor y equipo, a mi pareja le pasó algo similar a lo de Cecilia. Pero el trabajo fue hecho sobre un panteón. Hoy está con guía espiritual y la sana a distancia. El trabajo le provocó un montón de situaciones y también menopausia a temprana edad. Les mando un beso muy grande. La verdad es que es una compañía. Pero yo estuve trabajando en un servicio, ¿verdad? En una universidad, en Capital, no conocida. Y en ese servicio que teníamos muchos años también en ese servicio, ¿verdad? Y ese lugar le estaba ocurriendo a la noche. Y durante el día también, pero la noche pasaba. Queda vacío en la noche, ¿verdad? Los chicos se van de excursar y van a quedar desendeados, ¿verdad? Queda un servicio por 12 horas. Y ya lo conocíamos nosotros porque el madre de Uarvia se había dejado el servicio en plena noche. Porque es un lugar que se sienta en ruido. Los ascensores suben y bajan. Siempre pasa acá a 3 de la mañana, ¿verdad? 3, 4 de la mañana siempre ha pasado eso. Los ascensores bajan, suben. Van al último piso. Se van al sótano. Vuelven a subir. Las puertas se cierren y se abren solas. Y uno siempre tiene el presentimiento que uno siente, ¿verdad? Presiente que algo pasa por atrás. Uno se llega a ver por el costadito del ojo que pasó algo. Pero yo a años no sabía que existían cosas en ese lugar. Hacía caso, ¿verdad? No, yo nunca hice caso. Para yo hacer la recorrida del primer piso al cuarto, yo cuando llegaba al tercero, a abrir el ascensor, yo pedía permiso para pasar, ¿verdad? Y nunca pasó nada. Pero había gente que sí, que bueno, que tuvieron que abandonar el servicio. A la madrugada, porque no podían antes. Y bueno, era más fuerte que ellos, el miedo que sentían, ¿verdad? Ese es un comentario. Yo siempre pedí permiso para entrar a ciertos pisos. No molestaba a nadie. No conversaba con lo que veía. Pero yo veía que pasaba de un pasillo a otro. Sombras se veían, ¿verdad? Pero me acostumbré a conmibis. Sé que no se puede, pero bueno. Y después supimos con el tiempo que en ese seminario se hace práctica de odontología, ¿verdad? Hay graños, hay fetos en cosas de vidrio, ¿verdad? Para estudiar, tentaduras. Bueno, son todos sacados de los cementerios, ¿verdad? O la claro, o gente que dona, pero bueno. Todo ese, bueno, ahí viene prácticamente la gente que hace muchísimos años que trabaja ahí. Sé que siempre pasan esas cosas. Siempre pasan. Bueno, nosotros lo atribuimos a eso, ¿verdad? Pero yo al menos no. Ya digo, pido permiso para entrar, pido permiso para salir. A lo que haya ahí, ¿verdad? Pero sé que hay, hay. Gracias, buenas noches. Mandanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073. Buenas noches, chicos. Soy Carlos de Salta. Tengo una consulta a quien corresponda para esta situación. Hace unos meses el abuelo de mi pareja, que vive en Cachi, en medio de los cerros, se empezó a enfermar. Empezó a ver una sombra que lo acecha y dice que lo quiere llevar. Consultó para curanderos. La respuesta que nos dieron fue de un trato que tiene el abuelo con la pachamama y que, al parecer, él no habría cumplido. Les pregunto, ¿será esto posible? Si el trato no se cumplió, ¿será que la pachamama lo acecha de una forma terrorífica? ¿O será algo más? Les mando un abrazo y espero puedan ayudarnos. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Héctor Mona, buenas noches. Quiero contar una historia que me pasó hace un poquito más de un mes cuando me fui de vacaciones a San Luis. Bueno, cuando iba a la altura de Junín, más o menos son 300 y moneditas de kilómetros, paro a cargar nafta. Y cuando paro a cargar nafta, la aguja me había bajado, ¿no? Bueno, y me dice, ¿está lleno el playero? Me dice, ¿cómo que está lleno? Le digo, si soy de matadero, le digo, son 300 y pico kilómetros, un cuarto y pico era lo que me marca. Y dice, no está lleno, dice, no puedo poner nada. Bueno, es raro, dije, es imposible. Pero bueno, tengo mucha ruta, bueno, dije, más o menos el consumo que tenía que haber registrado. Bueno, listo, nada, va a ser la vacaciones allá, todo bien. Al volver, también, más o menos a llevar a Junín, la puerta de la acompañante, en la que estaba mi señora, se abre. O sea, no solamente que salta el cerrojo automático, sino que se abre la puerta a 120, 130 kilómetros por hora. Peligroso, peligrosísimo. La cerramos así rápido, trato de parar, poder partir una vía rápida, y al rato, otra vez, se abre la puerta. Porque una cosa es que puede ser una falla eléctrica que puede haberse activado o ser el comando de la puerta, pero se abrió la puerta. Eso es lo raro. Y bueno, ahí después, escuchando una historia paranormal de esa ruta, porque después me puse a investigar, fue la ruta donde pasó el accidente de los Pumar, y es habitual que pasen cosas de este estilo. Luego, el tanque de Mafta ha pasado, y otras cosas más también. No sé si tiene algo que ver, pero bueno, me pasó esto. Gracias por tus historias, C9 con 24. Está Diego en el directo de la radio. Hola, Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo andan? Bien, querido, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Sí, esto sucede cuando yo y mi señora, mi familia, nos mudamos de Lanús a Valentín Alcina. Es una casa grande, con quincho y todo, muy grande para todo. Cuando estamos en la casa, se sentía un aire como tranquilo, ¿viste? Como se tiene que sentir una casa normal. Pasaron los días, pasaba la semana, no pasaba nada. De repente, una noche, yo estaba en el laburo, y me dice mi señora, mi hija Nayara, sintieron que le tocaron la pierna. Estaba en el salón, y sintieron que le tocaron la pierna. Normal. Normal. ¿Y cómo es? Y yo dije, bueno, hay algo que está pasando ahí. Después, un día, normal, eran las doce del mediodía, estamos parados en la cocina, y el salón. Y vemos, mi señora me dice, mirá, 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 y ve a un niño chiquito que cruzaba de habitación a habitación. La vieja, la casa vieja tiene una habitación. No, un chiquito corriendo pasa ahí entre las habitaciones. Acá, en la habitación, en la habitación. Sí. Solo se le ve la cabeza y, ¿qué pasó? Me dice, ¿lo viste? No, le digo. Bueno, pareció raro. A la noche, me dice, ¿se escuchan pasos? Me dice, ahí justo donde está el pasillo ese. No le dimos bola. Estían pasando los días, pasaban, lo veían, porque venía mi cuñada, la hija, lo sentía, lo veía, todo. Un día, estábamos acostados, ya era tarde, me duermo, estaba durmiendo profundo, y sueño con el chiquito. Estaba yo en la habitación y veo a alguien que está caminando con la ropa del neno chiquito. Estaba vestido, pero no se lo veía, era como tipo invisible. Sí. Mi señora asustada se corre hacia el patio del fondo y están los gritos. Entonces, cuando ella le iba tranquila, tenía un chiquito que estaba buscando a su mamá, me parece. Para vos le decís, tranquila, es un nene chiquito, o sea, vos ya sabiendo que lo que estabas viendo era un fantasma. Tenía ropa de nene chiquito. Pero por eso, pero vos sabías que estabas viendo un niño espectro, un fantasma. Sí, sí, pero solo veía la ropa como que si la tenía puesta. El bebé no se veía. Ok, ok. Era de noche, encima. Y antes de pasar el fondo hay una reja. El nene atravesó la reja y se iba para el quincho, donde estaba mi cuñada y donde estaba la hija de mi señora. Entonces, empiezan los gritos como que empezaban a gritar que desesperados porque ellos también lo veían. Desesperados, todos estaban. y yo le decía cálmense que debe estar buscando a la madre y el nene, el tipo, se veía que los bracitos hacía como que quería upa. Quería que lo alzaran. Claro, quería upa. Y al estar gritando, hasta cuando se estaba llorando, el chiquito como que como te resignás y te vas. Claro. Así, se fue por el mismo camino que salió, ¿viste? Y yo cuando me despierto le cuento el sueño a mi señora y mi señora me dice, ¿sabés que también los sonidos me dice? Me dice, pero le digo, no hace nada, le digo, no hace nada. Está buscando irse, le digo, está buscando que le den afecto o está buscando una salida, le digo. nosotros cuando fuimos a Luján trajimos agua bendita, le digo, le tiré agua bendita para que se retire por donde se tenga que ir, que se vaya tranquilo. Tiró agua bendita por toda la casa, le dijo que se vaya, o sea, bien, le invitó a que se retire, después de eso no pasó más nada. Y últimamente, después de lo que pasó con un chiquito, empezó a parecer como algo más, o sea, una mujer, porque el audio de mi señor se escucha como una mujer que parece que estaba buscando al bebé, ya estaba ahí. Claro, claro. Entonces, como que los tiene asustados porque ahora, ahora en vez de como tipo tocarnos, ahora empieza a rejuñar las piernas, o sea, se siente una presencia tan desesperada y fría. otro tipo de presencia, vamos a ver qué pasa con eso. Diego, te quiero agradecer tu historia, te mando un abrazo. Dale, muchísimas gracias Héctor. Chau loco, gracias. 9 y 29 en la noche. Maggie Magda me pregunta en Instagram, ¿no será un demonio en lugar del espíritu de un bebé? No lo sabemos. Contamos la historia, acabo de abrir un vivo en Instagram, en mi cuenta, en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Te invito a meterte en vivo ahora mismo, subite al vivo de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Mandame un mensaje por inbox, contame desde dónde nos estás escuchando. La noche del jueves, último día de agosto, 31 de agosto del 2023. Hoy es San Ramón Nonato. Un abrazo a toda la gente de ahí del barrio, bueno, en Capital Federal, la parroquia está en Versalles. Ahí hice la escuela secundaria y también tuve mis primeros trabajos. Un abrazo grande que seguro siguen juntados ahí. Hace minutos debe haber terminado como la misa central. Un abrazo. Obviamente, vos podés salir al aire y contarme tu historia en el 4-535-4204, el directo de la POP. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Audios o textos, 11-27-84-1073. Si tu historia es más larga, por correo electrónico, trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Ahí estamos en vivo, podés ahí escribir tu historia. Trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Como si todo esto fuera poco, estoy en vivo en Instagram, Héctor Locutor, OK, seguime y al lado de mi nombre hay una campanita. Toca esa campanita, desliza para la derecha, activa todas las notificaciones, pero fundamentalmente activa las notificaciones del vivo, que te lleguen avisos cada vez que hago un vivo. Todo en mi Instagram, arroba Héctor Locutor, OK. Héctor, buenas noches, soy Ulises de Tucumán. Saludos para mi hermano Dylan, que está preparando todo para el reparto. Héctor, desde Uruguay, Carlos, son mi compañía desde hace años. Hola Héctor y Monita, un saludo grande para todo el equipo acá presente, escuchando la radio. Soy de Villa Urquiza. Héctor, mis viejos te escuchan desde hace siete años cuando hacías el programa con Dani Lachepi. Desde General Roca, soy mía. Hola Héctor, hagan investigaciones como las que hacían allá por 2015 de mitos urbanos como Annabelle o el maniquí La Pascualita. Están muy buenas. Cómo no, tomamos nota de todo lo que dicen. Romina, la mona Carballo, la mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi, buenas noches paranormales. Hoy vamos a hablar del aterrador relato de un hombre que fue abducido por un ovni y fue trasladado de Bahía Blanca a Cava en 18 minutos. Seres verdes y sin manos, dice esta persona que cuenta la historia. Hay un montón de historias como la del nene que fue abducido por un hombre que era de color verde también en el año 78 y que aparentemente pudo viajar al futuro. Ahora sale esta narración de un hombre que asegura haber sido transportado por un plato volador desde Bahía Blanca a Cava en 18 minutos con tiempo y todo. Año 1975 en el mes de enero una madrugada de mucho calor. La vida de un trabajador ferroviario cambiaba para siempre. Cerca de las 3 de la mañana cuando el hombre iba rumbo a su casa en Ingeniero White en Bahía Blanca. Luego de una larga jornada laboral él dice que en tan solo 18 minutos este empleado de transporte conocido como Carlos Díaz aparece milagrosamente en el patio de una casa ubicada en Constitución. Al día de hoy dice llevo 48 años contando lo que pasó. Jamás en toda mi vida cambié la versión. Recuerdo absolutamente todo comienza contando en este relato que en su momento fue para él una desgracia. Él comienza a ver en detalle las calles de su barrio se va directo en algún momento hacia una parada de micros para tomar el micro correspondiente 3 y 50 de la mañana se baja en su estación frente a un galpón de máquinas que en ese momento bueno iban saliendo amigos suyos que obviamente terminaban de trabajar. Los tres siguen rumbo juntos y a los pocos metros notaron algo extraño que llama la atención. Una luz blanca se adueñó de una porción del cielo y no era lo que ellos imaginaban la luz se movió a gran velocidad sobre ellos y se llevó sin previo aviso a uno de los hombres que es Carlos el que relata la historia. Los dos acompañantes se quedaron shockeados fueron corriendo a avisarle a la esposa de Carlos Mirta a Carlito se lo llevó un plato volador. Obviamente ellos desesperados gritaban no sabían bien detectar viste después se dan cuenta que es un ovni y Carlos dice tenía el cuerpo paralizado sentía nervios miedo ganas de llorar les preguntaron si vieron criaturas dice que en principio se quedó de rodillas frente a una esfera no se podía parar estaba solo de repente ve tres seres verdes y sin manos que no se apoyaban que no caminaban tampoco sino que levitaban él comentó que quedó en estado de shock el cuerpo parecía esponjoso dijo cada vez que los tocaba se me caía el pelo y se les quedaba pegado a ellos así describió Carlos su aparición frente a un ovni y hacia estos seres verdes la directora de la comisión de estudios del fenómeno ovni Andrea Pérez Simondini confirmó que la historia clínica respaldó los dichos sobre la pérdida total de vello en el cuerpo y agregó el trabajador ferroviario fue sometido a exámenes psiquiátricos y salió todo perfecto hubo mucha evidencia física desde que fíjate lo que relata hoy por hoy que está por cumplir 77 años desde que le ocurrió este encuentro jamás se enfermó ni siquiera un resfrío es impresionante la historia de Carlos a vos te pasó de encontrarte frente a un platillo volador frente a un ovni frente a una luz que te dejaba prácticamente ciego hay mucha gente que vio seres de otro planeta contalo a través de nuestro whatsapp paranormal 11 2784 1073 gracias mona querida y gracias a todos ustedes también por sus historias 9 con 37 lo voy a saludar a santiago pero le voy a pedir que me banque un minuto más que hago la tanda y me meto de lleno con la historia que tiene que ver con también mi casa américa tv trabajé muchos años ahí hace poquito que dejé trabajar pero conozco absolutamente todos todos los estudios del canal y conozco a todos los técnicos santiago estás en vivo cómo te va santi todo bien hola héctor todo bien bueno bien me bancás un minuto hago la tanda y hablo tranquilo con vos sí cómo no me vas a hablar de un evento paranormal que pasó hace poco en uno de los estudios del canal no sí ahora unos 15 días bueno una historia de ahora y yo les voy a contar algo que sé porque estuve averiguando fantasmas en los estudios de televisión es apasionante esto sobre todo entendiendo que primero en américa hay muchos compañeros que murieron en estos años y que amaban el lugar y por otro lado que en los estudios siempre hubo eventos sobrenaturales algunos salieron al aire como los que viste en intrusos y en otros programas del canal báncame santiago bánquenme ustedes también una tanda y volvemos no se vayan por favor tu noche en 115 la pop una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal los estudios de televisión tienen historia porque no siempre los lugares fueron estudios de televisión antes eran edificios que en general eran fábricas o cosas gigantes pero sobre todo en américa un lugar que vuelvo a decir te conozco mucho pasaron un montón de eventos paranormales y hubo muchos compañeros de iluminación que por ejemplo no recuerdo el nombre del compañero de iluminación que hace unos años murió en un accidente ferroviario muchos compañeros también de sonido no nombra ninguno por si capaz no se está escuchando algún familiar y le puede hacer mal que los nombres pero conozco muchos que ya han partido en este tiempo y las energías quedan en los lugares sobre todo personas que trabajaron mucho tiempo ahí y que más allá de la puteada que a veces podés tener con tu lugar de laburo amás ese lugar porque amás a la gente que labura ahí Santiago vos sos ayudante de dirección ¿cómo es tu puesto? yo soy ayudante de cámara ayudante de cámara bien todo el tiempo estás en el estudio vos nunca vas al control no en ningún momento bien tu laburo es armar preparar todo el set para cuando empiece el programa en vivo y después desarmar también claro desarmó la parte de cámaras nada más después están los utileros que se encargan de la escenografía bien bien bueno son parte de esta historia también bueno contame qué pasó y dónde pasó en qué estudio y qué es lo que viviste esto fue en el estudio 1 es un estudio donde se hacen muchas noticias vos lo conocés es el primer estudio entrando al canal es el primero que te cruzás y bueno estábamos con tres compañeros un utilero y un camarógrafo charlando en un corte había mucha más gente en el estudio pero con el silencio del corte y mientras estamos hablando mi compañero escucha y yo también lo escucho que se mueven cosas atrás del decorado sería justo atrás de la mesa de los periodistas atrás de la pantalla para que la gente que no conoce los estudios guiame porque capaz que no no pero para para que todos se lo puedan imaginar es el estudio desde donde sale al aire la señal de noticias a 24 lo que él dice hay una escenografía una mesa están los periodistas pero el estudio no termina en la escenografía detrás de la escenografía todavía hay un espacio donde hay cables todo y después viene la pared del estudio como le llaman ese espacio pasillo técnico un lugar donde se puede pasar pero que no sale al aire claro es el pasillo técnico tiene un no sé serán unos 40-50 centímetros porque más no tiene tenés que pasar con mucho cuidado hay muchos cables partes de escenografía no es un lugar fácil de acceder y tenés que andar con cuidado así que lo que nosotros escuchamos es que alguien pasaba por ahí sin cuidado y se llevaba todo puesto entonces había ruido de cables de escenografía y cuando mi compañero me dice ¿quién anda ahí atrás? ¿alguien anda ahí atrás? y yo miro y le digo no, ni idea porque a veces qué sé yo puede pasar que haya alguien corrigiendo algo claro y miramos hacia el lugar al costado de la mesa de los periodistas y hay un pequeño espacio por donde se ve atrás de la escenografía y por ahí vemos pasar algo este algo que no sé te podría decir que es una persona pero no no muy definido como algo que pasaba porque es un poquito de espacio entonces mi compañero dice no hay alguien ahí ahí vi a alguien y yo también lo vi él va a ver quién era y vuelve pálido y me dice chino no había nadie tú y Dios sí fue o sea no solamente vos lo viste hubo varios testigos de la presencia de alguien había alguien atrás de la escenografía haciendo ruido sí fuimos dos dos los que nos dimos cuenta y lo vimos yo y el utilero el camarógrafo estaba justo de espalda hablándonos a nosotros así que no lo vio este y bueno y entonces cuando él me vuelve y me dice que no había nadie yo voy por el otro lado por el otro costado del pasillo no sé cómo explicarlo porque el estudio es como un cuadrado y tiene pasillos por todos los lados digamos claro y voy por el otro lado para ver si se había ido para ese lado para interceptarlo y me vuelvo a encontrar con mi compañero o sea no había nadie nadie en el medio de los dos Grisel que es una es una oyente Santi y además productora de América que nos está escuchando me está escribiendo y me dice exactamente vi lo mismo en el estudio 1 dice a un chico que siempre pasa saluda mira o sea viste con lo que es este programa Santiago empezaste a contarlo y al toque aparecen compañeros del canal que están escuchando la pop que también vivieron cosas en ese estudio si si la energía todos coincidimos que la energía en ese estudio es fuerte este todos no sé hasta los que no creen en la energía coinciden con la energía ahí es fuerte y si no sabía esto que te está contando que había alguien quien lo había visto ya pero si gente que relata otras historias capaz yo viví también estaría bueno que hablen si obvio y si conocen el edificio donde funciona el canal América también vos sabés que yo viví una experiencia pero en ese estudio no en el lealdado donde se hace el programa intrusos yo viví varias experiencias la última fue con la nieta de Menem que explotó un sonido terrible por los parlantes yo estaba ahí no fue nada técnico y hace muchos años en intrusos cuando estaba real a mí me sacan una me toman una foto y aparece en la foto un nenito o sea en ese estudio un nene chiquito que no estaba ahí lo recuerdo que no estaba ahí o sea te digo evidentemente pasan muchas cosas en los estudios y también había pasado algo con Graciel Alfano claro que se hizo el viral del Escaramuch de Rapsodia Bohemia bueno che te quiero agradecer Santiago que nos hayas contado la historia no por favor gracias por animarte te mando un abrazo y mandale saludos a todos dale abrazo chau chau con la historia de Santiago vamos a abrir la participación de ella que es Medium que además es tarotista y que nos va a explicar bien de qué se trata esto es Fabiana Akin y está en vivo con nosotros hola Fabiana ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches a todos bueno helados a ver esto suele pasar en estos lugares siempre en todos lugares pasan estas cosas pero cuando es un estudio de televisión que hay tantos estudios por ahí en un edificio como dijiste vos hay historias en un teatro de hecho me ha pasado a mí también muchas veces experiencias fuertes así pero más fuertes claro entonces ¿esto qué significa? son energías y fíjate yo escuchaba que hablaban del estudio uno conoces vos ese estudio ¿no? no sé si conoces esos estudios de América no no conozco los estudios de América pero te puedo asegurar que cuando relataban el lugar era muy parecido por lo que me decían hay una parte en Magazine que tiene un espacio donde están todos los cables hay un espacio vacío por alguna manera decirlo y medio oscuro entonces en esos lugares es cuando pasan más estos fenómenos estas cosas ¿qué te quiero decir con esto? te quería decir justo que en el estudio uno cuando ustedes remarcaban que en el estudio uno muchos estudios pasan cosas pero el número uno hay mucha energía el uno es energía ¿sí? es mover muchas energías el número uno entonces esto significa que hay mucha energía y hay energías buenas y malas como en todos lados pero en este estudio pasan cosas vos fíjate hablaron de un chico que saludaba y vos contaste que en otro estudio que no era el uno era otro estudio te pasaron cosas y viste también un chico un chico chiquito que no sé si dijiste que saludaba o algo así bueno hay muchas vibraciones hay energías no hay que tener miedo no, no hay que tener miedo no hay que tener miedo porque si tenés miedo ahí es peor y más más secuencias te pueden pasar no hay que tener miedo enseguida hay que pensar que en esa persona si está ahí es por algo porque tuvo una historia seguramente que le han pasado cosas seguramente que falleció en ese lugar ¿sí? y se quedó arriesgado en ese lugar ahí quietito y no se quiere ir de ahí pero no es nada malo en ese mismo estudio ahora que estoy haciendo memoria yo trabajé en A24 hace unos años y lo estaba entrevistando a un colega tuyo Alejandro Morgan que estaba hablando del péndulo ¿sí? o sea es que en un momento se cortó la luz en todo el estudio o sea seguimos saliendo al aire estaba saliendo al aire la imagen pero todo oscuro porque explotaron la parte térmica de las luces cuando él se metió no me acuerdo en qué tema y cuando dejamos de hablar de eso volvió la electricidad y él estaba con el péndulo sí en el aire fue todo ¿eh? claro claro ¿por qué? porque mueve energías al estar con un péndulo al estar todo eso a mí me pasó en Mañanísima un día que estábamos hablando no recuerdo te digo te miento no recuerdo el tema pero era un tema también fuerte y de repente estábamos al aire se empezó a apagar la luz y enseguida se encendió se prendió y se oscureció en un segundo en un abrir y cerrar de ojos ¿suele pasar esto? sí son los movimientos energéticos tengo una pregunta para hacerte y te la voy a hacer con todo el respeto porque tengo muchos amigos en América y muchos de ellos están escuchando la radio porque salen del canal y les mandamos un beso mira yo no voy a nombrar a nadie en particular pero desde el tiempo que yo empecé a trabajar ahí hace 21 años muchos compañeros murieron por diferentes causas asistentes de dirección sonidistas directores gente de iluminación y yo quiero preguntar con todo el respeto ¿puede ser que alguno de ellos de su espíritu haya vuelto al canal para no sé para estar cerca de los compañeros para recrear algún momento que haya vivido cuando estaba encarnado? totalmente hay muchos hay muchos que con todo el respeto también lo digo hay muchos que han fallecido y que no se quieren no se quieren ir se quieren quedar porque hay un cariño hay periodistas que han fallecido y hay cariños hay cariños muy fuertes compañerismo bueno eso también es como una señal que te están cuidando no voy a no nombra a nadie de la no nombra a nadie de los que la gente no conoce pero si podemos nombrar a alguien que todo el mundo sabe que falleció que fue Mauro Viale y yo pensé en él y él estuvo muchos tiempos en ese estudio sí o sea tranquilamente puede ser una presencia vos sabés que vos parece que me leíste el pensamiento porque cuando vos lo nombraste yo antes que vos lo nombrás yo pensé en él enseguida y no lo quise nombrar por una cuestión de respeto pero está bueno que lo nombraste porque sí él está siempre y como él hay mucha gente que está en un lugar porque a ver esto pasa acá en estos estudios pero pasa en la vida en tu casa en todos lados en una fábrica una persona que falleció ¿sí? que por ahí sufrió también y quedó en ese lugar entonces pasan estas cosas por eso siempre digo no hay que tener miedo hay que rezar hay que rezar cuando hay por ahí un espíritu que sufrió ¿sí? que bueno que elevó o que está tratando de elevar y de alguna manera quedó ahí atrapado hay que tratar de rezar para que eleve ¿sí? siempre rezar de la manera que vos recés porque hay gente que no cree que es escéptico obviamente pero siempre en algo se cree y en eso uno se tiene que aferrar y pedir por ese ser para que pueda elevar eso lo puede hacer todo el mundo con amor y con fe claro che me encantó todo lo que estamos hablando mañana nosotros vamos a grabar el mano a mano paranormal que se va a estrenar este sábado a la noche en mi canal de youtube en arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal este sábado a la medianoche el mano a mano con Fabiana Aquín en arroba trasnoche paranormal vamos a hablar de esto también y quizá si esta noche encuentro el video y un par de fotos las vemos mañana en el mano a mano y lo ponemos al aire el sábado ¿te parece? me encanta y te cuento algo cortito ¿eh? si, obvio mira lo que me pasó antes de ayer me pasó algo para que la gente sepa que a mi también me pasan cosas a ver yo estaba en la cocina si? no había nadie vos conocés mi casa si bueno yo estaba en la cocina y el patio estaba cerrado eh ¿qué pasó? la ventana tiene un vidrio con una rejita y se me da por mirar y veo pasar un hombre ¿mira? le digo opa le digo ¿qué pasó? mirá que yo estoy acostumbrada le digo ¿qué pasó acá? le digo alguien que saltó porque a ver uno tiene enseguida ese temor ¿viste? ese cuidado y miré así me asomé con la puerta cerrada y la ventana cerrada y no había nadie entonces ahí digo abro la puerta y vuelvo a ver de vuelta una sombra oscura esta era oscura que pasó y atravesó se lo conté a Toto a mi marido y si suele pasar estas cosas pasan y mirá vos yo lo vi el color era oscuro que no es bueno enseguida limpié bueno estamos todos conectados te siguen en arroba akinf de fósforo eso es en instagram arroba akinf ¿y dónde más Fabiana? mi canal de youtube Fabiana Akin oficial Fabiana Akin oficial ahí está mi whatsapp y me pueden contactar lo que necesiten Fabiana te mando un beso grande el sábado nos vemos en el mano a mano paranormal gracias un beso grande para vos y para todos los docentes Fabiana Akin con nosotros en la noche paranormal gracias Fabiana bueno que noche fuerte y encima hoy hay historia central retro suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de la cruz de plata en primera persona mi nombre es Mariano y tengo 40 años soy de Villa Urquiza nunca fui bueno contando anécdotas pero voy a tratar de transmitirles el horror que tuvimos que vivir entre 1994 y el año 2000 junto a mi familia en aquella época yo era un joven adulto de 19 años laboraba como ayudante de un carnicero hubiese preferido hacer la facultad pero en mi hogar las cosas estaban jodidas mi padre que era un bebedor empedernido no podía sostener un trabajo más de 6 meses su comportamiento en aquellos años era cada vez peor todo explotó justo el día que nos eliminaron del mundial yo había estado laburando cuando regresé a casa vi todas las cosas tiradas mi padre totalmente borracho estaba tratando de arrancar un cuadro de la pared y mi madre lo sujetaba entonces en un arrebato de furia él se dio la vuelta y le dio una cachetada a mi mamá aquello fue demasiado yo no iba a levantarle la mano a mi padre juntamos lo que pudimos y nos fuimos a la casa de mi tía que ya antes nos había ofrecido alojamientos y pasaba algo es acá donde el horror comienza mi tía es jueza hoy ya jubilada en esa época ya vivía sola su marido había fallecido y sus dos hijas tenían familia su casa tiene planta alta galería living y patio según lo que me habían comentado la construyeron a principios de 1940 y ella la heredó en los años 80 nosotros ocupábamos la planta baja para ir a la cocina desde los cuartos había que atravesar la galería es ahí donde por las noches podían oírse cosas para Mauro solo un adelanto solo un adelanto en un rato la historia completa escucha una cosa esto deja de decir adelanto adelanto y pone la historia completa chabón para chabón quedate con nosotros 4-535-4204 el directo de la pop el whatsapp paranormal contame tu historia en un audio 11-27-84-1073 11-27-84-1073 mañana viernes debuta soy tan beautiful a las 9 de la noche acá en la pop así que vamos a hacerle todos el aguante a la barbie y pampito que hoy van a estar en la noche paranormal contando sus historias paranormales haciéndole la previa soy tan beautiful mañana viernes a las 9 de la noche en pop eso va a pasar mañana el sábado la mejor programación y el domingo volvemos el domingo 3 de septiembre a las 9 de la noche prendemos las cámaras te invitamos a Uriarte y Nicaragua que vengas a vivir la noche paranormal a los estudios de la pop Uriarte y Nicaragua pero también nos podés seguir en vivo en el canal de YouTube nos vas a poder ver el domingo el plan es mirarnos por la tele ponés YouTube en el Smart TV en la compu en Pop Radio 101.5 y hoy vamos a estar todos en vivo pero voy a tener un fin de semana con mucho contenido paranormal en mis redes en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal ya te dije tengo un doble mano a mano este fin de semana empieza a las 11 de la noche y va a terminar a la 1 de la mañana en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal pero además voy a hacer un vivo de Instagram este sábado 2 de septiembre a las 8 de la noche me lo estaban pidiendo mucho voy a hablar de Hoponopono con Marcia Castillo que es Medium en mi canal de YouTube a las 8 de la noche este sábado 2 de septiembre con Marcia hacemos un mano a mano de Hoponopono y otro tipo de terapias y la sanación maori te espero el sábado a las 8 de la noche en mi canal de YouTube en arroba no en mi canal de Instagram arroba Héctor Locutor ok ahí hacemos el vivo de Instagram arroba Héctor Locutor ok gracias por eso quédense con nosotros está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio Iván Cano Macarena Ruiz Guineasú Lamona Carvallo Rodrigo Blanco editor Alejandro Persia Javier Fábregas Iván Velasco Sebastián Pedrón yo me llamo Héctor Rossi hasta las 12 de la noche esto es Noche Paranormal ya volvemos no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal esta es la historia real de la maldición de una santa en primera persona me llamo Alexi soy de la provincia de Misiones voy a contarles esta historia que me pasó en 2003 por aquellos años yo vivía en el interior de la provincia era como se dice una zona bien marginal mi padre era un ebrio que estaba purgando una pena de 5 años por robo mis otros 5 hermanos y yo nos manteníamos no sé cómo gracias a mi madre que tenía un puesto para la venta de torta pensábamos que la vida no podía ser más dura con nosotros pero entonces de un día para el otro mi mamá comenzó a ponerse enferma los médicos dijeron que tenía esa terrible enfermedad con la letra C la cuestión es que cada día estaba peor una mañana vino a vernos una señora de la iglesia me acuerdo ese momento porque vino en una camioneta con dos tipos y una imagen de yeso era tan grande que entre los dos la bajaron hasta nuestra casa no quiero nombrar a esa santa ya mucho mal viví la imagen de yeso parecía extraña en nuestra humilde casa pero nosotros hicimos caso y le rezamos cada noche como si fuese de no creer mi madre comenzó a ponerse mejor el último mes que pasó con vida nosotros pensamos que iba a salir de eso la vimos sonreír y recuperar el color no soy tonto sé que hay gente que vive con cáncer varios años yo no esperaba perder a mi madre tan pronto pero entonces la última semana del tercer mes con aquella enfermedad maldita ella comenzó a ponerse peor hasta que finalmente falleció después del entierro lo primero que hice fue ir a mi casa mis hermanos más chicos me miraban mientras yo echó una fiera agarraba a esa santa a duras penas no sé cómo tuve aquella fuerza pero la tiré contra una pared entre blasfemias y lágrimas no hiciste nada santa de mierda aquello fue en octubre los meses siguientes pasaron cosas pero nada que yo pudiese considerar paranormal yo me hice cargo del puesto de tortas mi hermano que me sigue el mayor comenzó a darle duro a la falopa robaba cosas de la casa manoteaba lo del puesto no sé qué fue de él después me contaron que fue a corrientes y al parecer la droga lo dejó loco y en un manicomio lo macabro vino recién festejando el año nuevo nosotros estábamos de lo más bien un tío que era de capital nos visitó trajo asado bebidas me acuerdo la secuencia perfectamente eran las 23.50 yo estaba un poco mamado fui hasta mi patio para hacer entrar al perro que no se espantara con la pirotecnia entonces la vi era la santa parada junto a un árbol de mangos ahora tenía ropas oscuras y un velo en la cara yo agarré al perro y me fui para adentro no quise contar nada pensando que solo estaba borracho a las 12 el cielo explotó en colores fui hasta la vereda a ver los fuegos artificiales con mis hermanitos entonces sucedió escuchamos el relinchar de caballos un montón de ellos venían corriendo por la calle obviamente enloquecido por los estruendos yo comencé a hacer entrar a mis hermanos cuando vi que faltaba Gastón el más chico ya era demasiado tarde estaba ahí en la calle todo roto con la mandíbula dislocada y los huesos partidos había sido pisoteado en la estampida mientras pedían ambulancia yo fui machete en mano a la casa de un vecino carrero que tenía caballos antes de hacer una barbaridad me di cuenta que todos sus caballos estaban atados fui preguntando por el barrio hasta que un vecino me dijo salieron corriendo del monte todos juntos como locos eso no pudo ser casualidad justo se les ocurrió salir del monte y pasar a tropel por mi calle aquello fue solo el inicio de la maldición mi hermanito no aguantó ni tres días que falleció pobrecito pero fue lo mejor hubiésemos tenido que criar un convaleciente vegetal toda la vida no teníamos recursos y hubiese sufrido mucho yo seguí con el puesto y mi tío nos ayudó económicamente para instalar otro él no tenía nada que ver pero la maldición también se le pegó a mediados del otro año vino de visita me acuerdo que estábamos en el puesto tomando mate vino un tipo que solíamos ver en los semáforos limpiando y pidió tres preparamos la bolsa amagó buscar plata en los bolsillos agarró la bolsa y salió corriendo mi tío se paró yo le dije déjalo anda a saber cuánto hace que no come pero mi tío no hizo caso fue tras él yo me acuerdo que me reí mucho cuando vi que lo casó y le dio unos sopapos y sacó la bolsa pero entonces cuando mi tío se dio la vuelta el loco sacó algo un cuchillo no sé qué y lo atacó por la espalda yo corrí y grité para hijo de p*** pero cuando llegué ya era tarde mi tío estaba en un charco de sangre al otro lo estaban agarrando unos vecinos mientras estaba en el hospital esperando noticias de mi tío yo estaba con el rostro hacia abajo pude ver de reojo pasar enfermeros doctores y también a esa santa diabólica mi tío murió a las pocas horas todo lo que conté hasta ahora puede parecer macabra coincidencia hasta mi perro murió atropellado pero también pasaron otras cosas que no tienen explicación alguna fue durante una noche de tormenta todos escuchamos aquello lamentos de mujer relinchar de caballos también el llanto de un niño todos dormíamos en la misma pieza pero ahora más que nunca nos mantuvimos juntos en cierto momento oímos la puerta de nuestro patio que se estaba golpeando mis hermanitos me rogaron que no fuera pero fui en el patio todo era oscuridad pero entonces los relámpagos me dejaron ver dos figuras de un lado estaba la santa que me apuntaba con el dedo del otro estaba mi madre demacrada de rostro sufriente extendía hacia mí los brazos abriendo y cerrando las manos salí de allí puse una silla contra la puerta del patio y volví con mis hermanitos comenzamos a rezar pedíamos a la santa que se fuera oímos un chispazo después comenzamos a sentir olor a quemado la casa estaba ardiendo en llamas tuvimos la suerte de no morir calcinados pudimos salir a tiempo pero perdimos lo poco que teníamos un vecino nos dio una pieza y colchones con eso aguantamos unos meses la solución impensada vino cuando yo tan enojado con la vida quise tomar una decisión poco ética yo había dejado de visitar a mi padre porque una vez me dijo che acá tengo amigos vos podés vender lo suyo afuera y ayudas a tu madre y tus hermanos pensalo boludo ahora estaba dispuesto a vender droga no me importaba nada fui a ver a mi padre él por supuesto ya estaba enterado de la pérdida de su esposa pero yo me quebré y le conté todo lo demás escuchándome muy atento pidió papel y lápiz a un celador y anotó el nombre de la santa me dijo que iba a averiguar y que en la siguiente visita me daba info al mes volví a verlo con el rostro muy serio me dijo esa santa no es de Dios acá me lo confirmó un compinche hiciste enojar a un alma que solo tiene devoción popular yo no tenía idea de esas cosas mi padre me dijo que hizo un trato ahí dentro si yo hacía una sola venta su amigo me ayudaba a librarme de eso saben que no tuve más remedio tuve que mover la droga muy lejos a otra provincia allí me iban a decir donde estaba la tumba viajé muy lejos hice el trato y me dieron la ubicación llegué a esa antigua tumba hay un sitial donde se le rinde culto pero la tumba donde yacen los restos la conocen pocos estando ahí me arrodillé y pedí perdón me dejó en paz pero no sin darme más golpes a mi padre le abrieron la garganta mientras yo estaba de viaje al parecer a un narco rival no le gustó la competencia y otro de mis hermanos falleció de neumonía todo en una semana después sí jamás volvió a pasar algo no quiero romper la devoción de nadie ni tampoco hacer creer que sólo los santos oficiales valen a mí nadie me ayudó tuve que atravesar un infierno cuando volví a mi provincia me partí el lomo trabajando pudimos salir adelante mis hermanitos y yo y bueno hoy ya somos más grandes ¿no? quizás sea feo eso de no tener fe en nada pero ya me quedaron temores de aquella vez no quiero ir a rezar al lugar equivocado y volver a sufrir la maldición de la santa esta historia es real este domingo llega otro especial paranormal y vas a poder verlo a través de youtube domingo 3 de septiembre desde las 21 Héctor Rossi las historias que ya conoces y las que no conoces porque nunca te deja de sorprender especial de la noche paranormal y además como siempre vos podés venir a la puerta de la radio te esperamos en Uriarte y Nicaragua va a haber invitados especiales en los estudios de la pop este domingo desde las 21 transmisión exclusiva a través del canal de youtube de la radio empezamos a festejar los 10 años de la noche paranormal no te lo podés perder hola Héctor buenas bueno te hablo acá desde el trabajo nada mi historia es muy cortita pero creo que bastante emotiva dentro de todo hace unos meses ya de este año que fallece el abuela de una amiga yo la acompañé en todo lo que era cuidarla porque antes estaban en un sanatorio pero después la llevaron a la casa para que este los últimos días ahí fueron más o menos como unos 3 meses en los que ella la iba a cuidar y yo la acompañaba estaba ahí con ella capaz que bueno no hacía tanto pero era más que nada estar ahí para ella y por si algo se llevaba se llevaba a necesitar o lo demás la cuestión es que en el momento que fallece la señora a mi me habían pegado bastante porque como te dije yo la acompañé viví todo eso y no me quiero imaginar lo que debe de ser la altura de uno siendo familiar siendo nieto siendo padre siendo hijo no la cuestión es cuando fallece después del velatorio como que me surgió así un pensamiento medio espontáneo como hablando con ella y si duele bueno se llevará yo voy a tratar de cuidar a su nieta lo mejor que pueda ayudarla y estar siempre para lo que ella necesite mientras sea posible y la cuestión es que unos días después de que pasó todo eso toda esta charla que yo tuve en mi casa aparecen unos pies enteros y medias como si no te dicen nada descalzos como pisadas que iban de la escalera a mi habitación y volvían pero nunca iban para otro lado la cuestión es que yo esto se lo comento a mi amiga y ella me dice mirá no es casualidad porque a mi abuela algo que le encantaba era porque era como con tierrita no sé era medio raro todo porque eran pies marcados bien y con tierra que solo iban a mi habitación pero no entraban y me decía que a su abuela le encantaba tener los pies descalzos en la tierra en el pasto de su patio no la verdad que fue muy muy loco toda esa situación muy emotiva la conversación aparte y me pareció bastante copado como para contarlo por acá les mando un saludo para los de la radio y genial todo chau 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 gracias a vos 22 14 estamos en vivo héctor vivo en la plata y una noche después de la inundación de 2012 que fue un desastre volví a de madrugada de reunirme con compañeros de la facultad iba a copor diagonal 74 en auto y cuando voy a bordear una plaza de 24 y 65 van a cruzar tres personas mayores de camisón mirándome yo acelero asustada y cuando miro por el espejo no había nadie no había nadie en toda la esquina nunca me lo pude explicar esto me pasó realmente la inundación de la plata fue terrible y murieron muchas personas hola amigos paranormales soy María quería consultarle al doctor Lacera sobre un sueño hablaba con un sacerdote sotana larga negra cuellito blanco le decía que era imposible que algunas cosas religiosas fueran ciertas como la ascensión de la virgen le decía que no podía ser que nadie la viera subir él me respondió ellos están acá fue muy real parecía realmente que hablaba con él terrible fuerte querés salir al aire 4 535 42 04 4535 42 04 el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 ahí podés conectarte con nosotros en vivo para salir al aire mañana empieza una nueva temporada de soy tan beautiful en el aire de pop y nosotros tenemos historias paranormales de pampito y de la barbie en un minuto vamos a compartir las historias de ellos pero antes está en vivo Iván en el directo de la pop Iván cómo te va buenas noches hola buenas noches buenas noches bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia hola cómo está bueno esto me pasó en el año 2017 caí internado en un hospital y bueno estuve en la guardia por una infección en el ojo y bueno estuve la tarde y después me acosté me dormí y sentí que bueno no sentí sino que presencié como que mi alma se desprendió de mi cuerpo y se sentó al costado de la cama en donde yo estaba acostado y bueno y me miraba como yo estaba durmiendo y después estuve sentado así un ratito y después vi como una una sombra salió de atrás de la cama en donde yo estaba sí y iba caminando así como una para que era una sombra que se iba alejando pero a la vez iba por atrás de la cama en donde habían tres pacientes más que eran mayores de edad adultos y justo llegó la tercera cama estaba justo al frente me daba de frente hacia mí sí y bueno y cuando yo lo miraba quedé impresionado quedé mirándolo era horrible la cosa que veía la sombra que yo veía porque era como tenía como pata de cabra pues lo pude ver en las primeras dos camas como era y tenía cuernos me da impresión recordar eso y después cuando se paró justo en la cama que estaba frente a mí la persona el abuelo levantó la mirada y me miró y me señaló al abuelo diciendo a él me lo voy a llevar ay Dios y yo quedé así como shockeado duro digamos no hice ninguna reacción yo quedé sentado así quedé ahí solamente podía mover la cabeza y observaba pero no podía decir nada y después como grisaba ni más sombra volvía por el mismo lugar donde circulaba y llegó la sería la tercera la segunda que estaba cerca de mi cama y a él también me señaló así con el dedo diciendo a él también me lo voy a llevar y cuando volvía de nuevo para el lado de donde salió en la parte de la guardia de ese hospital donde están los enfermeros salió tipo un doctor no sé algo grande un médico de conambo verde y empezó como a pelear con esa sombra y decían no no te lo vas a llevar que yo lo voy a cuidar no te lo vas a llevar y empezaron a pelear por un rato y bueno después no sé qué pasó me desperté eso fue como a las ocho de la mañana que me desperté o sea fue mi inconsciencia no sé qué pasó yo me dormí después cuando recorré eso me desperté a las ocho y al resto estaba desayunando y recuerdo al abuelo que estaba frente mío a las ocho y media empiezan a correr los enfermeros el abuelo que se pasó en paro cerraron la cortina murió dios ay no dije eso y después a las nueve y media yo todavía tenía una guardia esperando para el traslado a una habitación y lo mismo estaba pasando con el paciente de al lado y dije hoy qué habrá pasado porque después bueno justo me sacaron a mí a una habitación que estaba esperando claro pero fue la verdad muy 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 impresionante pues lo tengo clarísimo bien vivido claro como si hubiera pasado ayer y terminaron muriendo lamentablemente como una especie de sueño premonitorio o de una entidad que te advirtió que iba a haber muertes ahí alrededor Iván te agradezco gracias por estar con nosotros bueno muchas gracias a ustedes un abrazo gracias loco un abrazo che dejame agradecerle primero antes de lo de Pampito y la Barbie a lacasadetafi.belarga arroba lacasadetafi.belarga que nos mandaron tamales en chala empanadas tucumanas son fanáticos de la noche paranormal tienen tres sucursales están en el mercado de Villa Crespo en el shopping de Cabellito y en el alto Palermo seguilos en arroba lacasadetafi.belarga son riquísimas esas empanadas loco puedo vivir a empanadas de la casa de Tafi de acá hasta el mi último día gracias por eso bueno mañana comienza Soy Tan Beautiful a las 9 de la noche ahora en su nuevo día y horario viernes 9 de la noche como obviamente les estamos dando la bienvenida a la noche de la pop a nuestros compañeros vamos a recibirlos con historias paranormales la Barbie de Soy Tan Beautiful que mañana viernes a las 9 de la noche va a estar en vivo acá en la pop nos cuenta su experiencia paranormal hola 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 Héctor hola Noche Paranormal ¿cómo andan? Soy la Barbie y les voy a contar una historia que hace mucho que se cuenta que hace mucho que está en el folclore en el folclore del boliche América el boliche que está sobre la calle Gasco yo trabajé muchísimos años pero hasta el hartazgo y se decía que en el boliche América antes fue Bunker que quedaba en la calle Anchorena eran cuatro dueños y fueron muriendo y justo el día de la inauguración Bunker lo cerraron y abrieron el siguiente boliche que fue América resulta que el día de la inauguración lo inauguraron todo divino todo brutal gente famosos todo el mundo lleno como toda como toda inauguración y este y al mes muere uno de los dueños al mes mes y medio aproximadamente se llamaba Eduardo este nada fue una tristeza tremenda y con el tiempo se decía que Eduardo había quedado en el boliche yo no lo podía creer decían que un día lo veían en la barra apoyado en la barra mirando como andaba todo eso lo decían la gente que trabajaba en América no la gente que asistía a América después después otra de las cosas se presentaban en el guardarropa sentían la presencia no que hola que tal sentían la presencia en el guardarropa y sobre todo se sentía la presencia de Eduardo en el camarín en el camarín del fondo de todo de América yo no creía nada nada de nada una vez parece que que había uno de los chicos que estaba en el camarín y quiere abrir la puerta para entrar al baño y que no podía y que no podía y golpeaba 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 y en una de esas bueno pasaron como 10 15 minutos él perjuraba que había alguien había ido al baño al baño al camarín y no quiere abrir la puerta y en una de esas se le golpea golpea fuerte la puerta estaba cerrada cerrada y cuando y cuando abre la puerta quiere intentar abrir la puerta la abre y no había nadie ya ahí este chico lo contó a todo el mundo un día llegó temprano a América me llevó unas empanadas porque yo siempre cenaba en América esas empanadas unas empanadas riquísimas de verduras que me encantaban de un lugar de la continental creo y este y me empezó a maquillar estaba sola sola maquillándome en el lugar yo llevaba muy temprano llegaba como a las 12 de la noche imagínate que todo empieza a accionar a partir de la una de la mañana y me empezó a maquillarme sola 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 y golpean la puerta golpean la puerta golpean la puerta golpean la puerta y yo no a mí me daba mucha pereza andar levantándome a ver qué era hasta que insistía 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 la puerta la puerta la puerta y cuando llego a la puerta me levanto con la peor de las ondas llego a la puerta la abro no había nadie te juro que empecé a transpirar de una manera no sé si me bajó la presión pero no lo podía creer porque yo te perjuro hasta el día de hoy que la puerta a menos de segundos de abrirla la estaban golpeando no lo podía creer no lo podía creer me empezó a dar como chuchos de frío me empezó a dar como escalofríos y la verdad fue la primera vez que Eduardo el que decían que era la aparición que estaba en América el fantasma del boliche América se me presentaba yo lo que recuerdo de Eduardo es que me trataba con un cariño enorme enorme bueno todos los dueños me trataban con todos los dueños hasta el día de hoy me tratan con un cariño y un amor tremendo pero Eduardo siempre marcaba la diferencia con los demás se reía mucho conmigo y todo eso y comprobé yo misma de que Eduardo es el fantasma de América Dios mío la Barbie con su historia paranormal en la Pop 101.5 mañana viernes nueva temporada de Soy Tan Beautiful acá a las 9 de la noche en la Pop con Pampito también y Pampito nos regala y relata su historia paranormal bueno mi historia paranormal arranca cuando me vine a estudiar a Buenos Aires como algunos saben yo soy de La Pampa cuando me vengo a estudiar a los 18 años uno empieza a tener su grupo de amigos muy fuerte porque empieza a hacer de alguna manera su familia y un día con mi grupo de amigos no tenemos mejor idea que ponernos a ver la película la clásica película El Exorcista bueno esa película a mí me generó un miedo pero no sé por qué pero muy desmedido tan es así que durante muchos años no pude dormir solo no podía estar solo en mi departamento de estudiante y siempre tenía que venir a dormir alguno de mis amigos a casa o yo ir a dormir a la casa de alguno de mis amigos de hecho se turnaban me hicieron el aguante de una manera muy increíble no me pregunten por qué esa película me generó tanto miedo pero lo que sí te puedo decir es que pasaba noches aterrado estando solo o estando acompañado pero hay una noche que recuerdo muy bien que tiene que ver cuando yo ya había arrancado a trabajar mis amigos era un día jueves no me lo olvido más mis amigos salían todos de joda y ninguno se había podido quedar a dormir conmigo ellos me insistían para que yo salga con ellos de joda total después al otro día a la madrugada nos íbamos a ir todos a dormir a algún lado pero yo trabajaba temprano había arrancado a trabajar en la tele como asistente de producción en el programa de Lucho Avilés y decidí quedarme dije bueno tengo que ser valiente ya pasó mucho tiempo después de que vimos esa película tengo que poder dormir solo bueno esa noche creo que es la noche con más miedo de mi vida pasó lo siguiente estaba solo bueno ya era hora de acostarme a dormir porque tenía que levantarme a las 7 de la mañana empecé a escuchar ruidos en el departamento viste que uno bueno ya no sé qué pensar si es lo que uno se sugestiona o realmente esos ruidos tenían que ver con algo paranormal en un momento bueno escuchaba ruidos tenía mucho miedo había una biblia que me había regalado mi abuela en el cuarto entonces digo bueno o sea escuchaba tantos ruidos estaba tan asustado que agarro esa biblia y cuando agarro la biblia pero no no exagero no no ni un poco cuando agarro esa biblia la puerta del baño se abre sola del susto revolía la biblia y se abrió otra puerta de otro cuarto que había al lado cuando yo revolía la biblia la cosa no termina ahí sino que además empezó a sonar el teléfono en ese momento había teléfono de línea estoy hablando año 2010 aproximadamente me empezaba a sonar el teléfono cuando iba y agarraba el teléfono cuando yo tocaba el teléfono paraba de sonar eso ocurrió como tres veces claramente esa noche fui a a trabajar sin haber podido pegar un solo ojo estuve toda la noche con todas las luces del departamento prendidas y al otro día me enteré que las llamadas telefónicas me las habían hecho mis compañeros de trabajo de los otros productores que yo les había contado que tenía miedo y me habían querido hacer una broma eso tuvo explicación lo que no tuvo explicación y no se las encuentro todavía yo no sé si es casual o no ustedes me dirán es porque se abrieron las dos puertas cuando yo agarré la biblia y cuando yo solté la biblia a eso no pude encontrar la explicación bueno te digo una historia mejor que la otra pampito la barbie mañana estamos todos haciendo el aguante con soy tan beautiful acá a las 9 de la noche en la pop nosotros vamos a volver el domingo prendemos las cámaras porque vamos de domingo a jueves a las 9 de la noche te espero en la puerta de pop uriarte y nicaragua voy a regalar otras 4 entradas para ir al cine entre todos los audios que lleguen desde ahora y hasta las 12 de la noche audios contando historias uno se lleva 4 entradas para ir al cine este fin de semana vos elegí el complejo y la peli bien te invitamos nosotros mandame tu audio ahora al 11 27 84 1073 mandas el audio y después escribís participo por el cine bien manda el audio 11 27 84 1073 te podes llevar vos 4 entradas para ir al cine con quien quieras dicho esto gracias arroba fiambrería racing la mejor opción para tus eventos desde una juntada con amigos hasta grandes celebraciones son las mejores picadas con una presentación increíble son las picadas que eligen los famosos buscalos arroba fiambrería.raising ahí tenés las 4 sucursales arroba fiambrería.raising este aplauso es para Gaby de Fiambrería Racing renovamos el aplauso para Helados Baronía que rico que están los helados de Baronía arroba helados Baronía arroba helados Baronía están en Juan Manuel de Rosas al 200 en Lomas del Mirador cruzada General Paz al toque helados Baronía este aplauso es para Helados Baronía ah llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral la noche paranormal suban el volumen historia retro en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central la noche paranormal esta es la historia real de la cruz de plata en primera persona mi nombre es Mariano y tengo 40 años soy de Villa Urquiza nunca fui bueno contando anécdotas pero voy a tratar de transmitirles el horror que tuvimos que vivir entre 1994 y el año 2000 junto a mi familia en aquella época yo era un joven adulto de 19 años laburaba como ayudante de un carnicero hubiese preferido hacer la facultad pero en mi hogar las cosas estaban jodidas mi padre que era un bebedor empedernido no podía sostener un trabajo más de 6 meses su comportamiento en aquellos años era cada vez peor todo explotó justo el día que nos eliminaron del mundial yo había estado laburando cuando regresé a casa vi todas las cosas tiradas mi padre totalmente borracho estaba tratando de arrancar un cuadro de la pared y mi madre lo sujetaba entonces en un arrebato de furia él se dio la vuelta y le dio una cachetada a mi mamá aquello fue demasiado yo no iba a levantarle la mano a mi padre juntamos lo que pudimos y nos fuimos a la casa de mi tía que ya antes nos había ofrecido alojamientos y pasaba algo es acá donde el horror comienza mi tía es jueza hoy ya jubilada en esa época ya vivía sola su marido había fallecido y sus dos hijas tenían familia su casa tiene planta alta galería living y patio según lo que me habían comentado la construyeron a principios de 1940 y ella la heredó en los años 80 nosotros ocupábamos la planta baja para ir a la cocina desde los cuartos había que atravesar la galería es ahí donde por las noches podían oírse cosas primero eran boludeces vieron las típicas cosas que uno llega a pensar que es la imaginación una madrugada me levanté para servirme un vaso de agua antes de llegar escuché murmullos en la cocina como si dos personas estuviesen manteniendo una conversación al llegar encendí la luz no había nadie la puerta al lavadero estaba trancada me serví el agua apagué la luz cuando estuve en la mitad de la galería pude escuchar claramente como una de las sillas de la cocina se arrastraba mi tía prácticamente no estaba en todo el día y llegaba cansada ella dormía en el piso de arriba le comentábamos todo pero ella no quería creernos un domingo quedamos solo mi madre y yo mi tía pasaba el fin de en otro lado mamá había preparado unos riquísimos fideos amasados con salsa justo nos íbamos a sentar a la mesa cuando comenzamos a escuchar ruidos viniendo del piso de arriba como si estuviesen caminando nos levantamos subimos la escalera encontramos todas las puertas abiertas y los ventiladores de las tres piezas encendidos apagamos todo trancamos las puertas y cuando estábamos por bajar escuchamos el estruendo metálico de la olla bajamos corriendo los fideos estaban desparramados por toda la galería y la fuente a un costado fue como si alguien parado desde la entrada de la cocina hubiese arrojado la olla con violencia aquel día salimos a comer afuera aquella energía maléfica era cada vez más fuerte también más visible una noche tenía dolor de cabeza no podía dormir la casa estaba en silencio el cuarto de mi madre estaba unos metros pero pude oír su voz estaba diciendo mi nombre me levanté de la cama y fui lo primero extraño que noté fue que su puerta estaba abierta y ya jamás duerme así al asomarme a su cuarto la encontré despierta buscaba en los cajones vi que sacó un rosario y una estampita de la virgen le pregunté qué había pasado me dijo que abrieron su puerta dio una silueta en la oscuridad pensó que era yo y le preguntó qué pasaba pero después aquello desapareció en el patio también sucedían actividades paranormales esta que voy a contar fue la primera vez que mi tía vio algo estábamos los tres mamá la tía y yo tomando mates en el patio el cuarto de mi tía tiene un balcón que da al patio nosotros estábamos dando la espalda al mismo pasó todo muy rápido escuchamos que tosían al mismo tiempo nos dimos la vuelta y vimos a un viejo calvo que iba desde el balcón al interior del cuarto dejamos el mate las masitas subimos corriendo las ropas de cama de mi tía estaban en el suelo había un olor agrio en el aire después de aquello nos quedamos hasta la noche mirando álbumes de antiguas fotos familiares queríamos ver si era algún pariente en ninguna salía un anciano calvo poco después nos despertaron los aterradores gritos de mi tía en medio de la noche la encontramos en su cuarto en posición fetal bajo las sábanas tenía ligeros arañazos en el rostro me dijo que se despertó sintiendo que algo la estaba atacando estaba muy alterada le tomamos la presión la tenía alta le dimos un medicamento la mandamos a bañarse y luego a descansar esa noche nosotros dormimos arriba antes del amanecer pasó algo más que en esa ocasión yo no quise contar para no poner peor a mi tía una mano helada me sujetó del tobillo y me estiró violentamente hasta arrojarme fuera de la cama aquel tacto no lo sentí como frío del congelador era algo más en mi adolescencia perdí a un amigo en su funeral le di un beso en la frente era ese tipo de frío el de la muerte fueron años de sopesar aquello una y otra vez hicimos bendecir la casa pero nunca duró más de tres meses aquella bendición lamentablemente la casa que teníamos estaba a nombre de mi padre y con los años nos enteramos que ese hogar terminó degenerando en un antro de velares y trabajadoras sexuales no podíamos regresar la peor noche de todas fue una que jamás voy a olvidar escuchábamos gritos golpes en las paredes y ventanas la luz se fue y vino varias veces lo que pasó después dice mi tía que fueron sus rezos al fin oídos por Dios yo digo que nos salvó la negligencia del estado un caño que pasaba por debajo de la casa y al que le faltaban décadas de mantenimiento se rompió toda la planta baja se inundó mientras arreglaban todo mi tía alquiló otra casa y fuimos con ella después mandó a poner todo un piso nuevo en la planta baja los albañiles cada tanto nos contaban que veían sombras que se les perdían las herramientas incluso uno llegó a caerse de una escalera pero lo más aterrador vino después mientras trabajaban en la galería encontraron un entierro en las profundidades del suelo yo lo vi con mis propios ojos porque nos llamaron urgente bajo el suelo yacía una tumba un amarillento esqueleto que sostenía una cruz de plata en las manos más adelante nos iban a comentar que por las ropas y los estudios se cree que aquello databa de principios del 1800 donamos los huesos y la cruz para que sean estudiados lo sorprendente es que todo aquello fue el fin de todos los fenómenos paranormales nunca supe por qué al llegar nosotros la actividad se despertó o empeoró algunos me han dicho que la angustia y debilidad que sentíamos por lo de mi padre fue como un imán para los muertos a inicios de 2001 con el país cayéndose a pedazos pudimos volver a la casa mi padre sin decirnos nada había dejado todo a nuestro nombre pero recién nos enteramos cuando nos avisaron que se había suicidado arrojándose a las vías del tren no puedo explicarlo pero a veces también tengo la teoría de que el objeto hallado entre los restos estaba maldito no me pregunten qué hacía allí pero sí me contaron que un profesor estaba preparando alguna especie de investigación con dicho objeto que estuvo pocos días en el instituto Carlos Pellegrini curiosamente al momento exacto de un incendio que ocurrió allí en 2003 no sé qué habrá pasado después tampoco quise saber fueron años muy duros todo aquel tema con mi padre y su posterior muerte después aquellos años de sufrir fenómenos horribles definitivamente es una época que deseo olvidar pero saben una cosa no puedo cada cierto tiempo vuelvo a pensar en aquel objeto misterioso y maldito pienso si no seguirá causando desgracias o despertando a los muertos al día de hoy sigo soñando con aquellas manos esqueléticas que sostenían la cruz de plata esta historia es real cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal hola Héctor buenas noches excelente el programa me encantan las historias te cuento algo rápido hace unos cuantos años conocí a una mujer que tenía hijas nos fuimos a vivir a una casa ella, sus hijas y yo la alquilamos alquilamos la casa entonces después de un tiempo empezaron a aparecer cosas raras no sé como decirte ruidos cosas raras una noche aclaro yo me fui a vivir con mi pareja tenía dos hijas de un matrimonio anterior bueno una noche escucho ruidos qué sé yo no sé tres, cuatro de la mañana muy de noche y me despierto nosotros teníamos la puerta del dormitorio con un pasador con una traba para que no entren las nenas entonces veo que la manija de la puerta del picaporte se mueve como se mueve baja y sube como que alguien quisiera entrar bueno ok entonces despierto a mi pareja de ese momento y le digo las nenas les pasa algo quieren entrar qué les pasa ellas dormían en el dormitorio enfrente nuestro bueno se despierta mi pareja y me dice Ariel las nenas ay Dios me pone nervioso esto porque es terrible lo que me dice mi pareja en ese momento es lo siguiente Ariel las nenas están en la casa del papá wow no había nadie más en casa la casa tenía alarmas llamé llamé a la policía y no 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 había nadie adentro o sea la drama no se activó tampoco fue una locura porque mi pareja vio me dijo sí alguien quiso entrar pero hasta el día de hoy que ni ella ni yo sabemos lo que pasó la manija se movía se movía hacía ruido la puerta se escuchaban golpes pero los dos al mismo tiempo lo vimos a medianoche si hubiera sido que yo solo lo vi capaz hubiese pensado que fue un sueño pero nos vemos los dos al mismo tiempo entonces algo hay más allá hola buenas noches mi nombre es Cecil Silva hace 20 años que vivo en Argentina nací en Uruguay bueno yo crecí en el campo es decir en casa de campo soy el menor de 12 hermanos cuando tenía 9 años mis hermanos hablaban de que por las noches algunos días o sea no todas las noches algunas veces se escuchaba un alarido horrible y no entendían de que se trataba porque cada vez que escuchaban ese alarido los perros se volvían locos ladraban aullaban todo un escándalo bueno una madrugada yo me despierto porque escucho que mi madre hablaba y escucho el alarido espantoso claro yo tenía 9 años me re asusté dije uy bueno me re re asusté horrible bueno pasaron un par de meses yo tenía una compañera que se llama María Esther resulta que María Esther termina en el hospital internada que pasó salió con la madre de noche con un farol porque un lugar donde no hay luz era un barrio donde las casas estaban tipo como a 3-4 cuadras unas de otras con mucho bosque una cañada un lugar lindo pero bueno muy todo muy muy separado ellas salieron a buscar la ropa con un farol y vieron en el patio una especie de perro como lo describieron pero bastante grande o sea no era un perro porque el tamaño era más grande que un perro grande y no le veían no le vieron la cabeza o sea que para ellas este extraño ser no tenía cabeza o tenía una forma que no le veían si tenía o no tanto que ella se desmayó estuvo internada tres días en el hospital sin poder hablar del terror que le causó ver esta extraña criatura hola Héctor buenas noches me llamo Javier la radio está buenísima estoy en ruta 9 y nos cruzamos recién a una mujer toda de blanco paramos y no estaba más igual que la historia central Héctor buenas noches justo se me dio poner la radio hay muchas personas que no creen en esto pero yo lo viví y lo vivo en carne propia tengo tres espíritus en mi casa hasta el día de hoy no me dejan tranquilo quiero ir a la iglesia y siempre pasa algo algunos piensan que es broma pero yo los veo lo vivo en carne propia de verdad aquí en el cementerio a cinco cuadras anda un alma en pena vestida de blanco a muchas personas se les apareció siempre después de la una de la madrugada gritando en la puerta del cementerio yo fui una vez a ver si era verdad y pude verla me encantaría que vinieran a grabar ustedes vivo en Belén de Escobar en el barrio del cementerio Héctor mi nombre es Lourdes soy de Belgrano tengo una historia paranormal que pasó cuando era chica fue cuando falleció mi abuelo yo tenía más o menos diez años estaba en la casa de mi papá mis padres estaban separados yo sentía algo adentro mío algo raro y quería irme a mi casa entonces mi papá me lleva a mi casa cuando llegamos no estaba mi mamá ni mi abuela y tampoco mi abuelo solo estaba mi hermano mayor entonces cuando entro sentí ganas de dibujar me pongo a dibujar a mi abuelo lo dibujo con alas entre nubes a eso de los diez minutos llaman a mi hermano solo escucho a él que dice es mentira decime que es mentira sale de la pieza sin decirme nada lo veo y me largo a llorar sin parar me dice ¿por qué lloras? yo no le contestaba entonces me dice tenemos que ir a buscar a mamá salimos y nos encontramos a mis otros hermanos solo escuchaba que se decían entre ellos ¿qué le pasa a Lourdes? ¿le contaste algo? todos llorando nadie me decía nada llegamos al hospital y me entero que había muerto mi abuelo a eso de las tres de la mañana llegamos nuevamente a mi casa y al dormir escuchábamos cómo se movían las sillas y los vasos todavía su espíritu seguía ahí es muy loco jamás me lo voy a olvidar mi madre hasta el día de hoy me cuenta que mi abuelo pedía por mí sus últimas palabras fueron mi nombre ojalá me puedas leer Héctor los escucho todas las noches y esta historia es real bueno yo seguí viviendo en distintas casas de campo porque nos mudamos después de ese barrio fuimos a otro lado y después a otro hasta grande hasta que me vine a vivir a Argentina siempre estuve en el campo y nunca nunca volví a escuchar en ningún otro lugar ese alarido tan espantoso ni tampoco nadie dijo nada de haber visto nada solamente fue en ese lugar hace poco que después de la pandemia fui a Uruguay y mantengo comunicación con mis hermanos que viven allá les pregunté y ellos se acuerdan ahora estuve hablando con mi hermana que vive en Carmelo le pregunté y también se acuerda todos recuerdan ese episodio de este alarido espantoso que nunca escuchamos en ningún otro lugar solamente en ese lugar que se llama Cañada Paraguaya y es la casa donde vivíamos está a un kilómetro más o menos de la cañada hola Héctor y noche paranormal me llamo Julieta la hija de Gustavo tengo 10 años te vengo a contar dos cosas que me pasaron en mi casa y en lo de mi abuela la primera fue en mi casa fue 2001 a la noche por ahí una y media de la mañana estaba sola con mi mamá y mi perro llamado Mike estaba muy tranquila jugando con mis muñecas una Barbie y un Ken tenían de nombre Brittany y el Ken Armando de repente me dieron ganas de tirarme al piso mirando hacia el techo el techo de mi habitación tiene dos ventanas negras me quedé mirando fijamente y vi una silueta real no era un animal tenía los ojos rojos y era negra no sé cómo decirlo más oscura que la oscuridad yo estaba con una tía y mi mamá me quedé a dormir en lo de mi abuela en la habitación de mis tíos que estaban de vacaciones todo estaba tranquilo pero yo desde la mañana sentía un aire siniestro como si algo malo fuese a pasar llegó la noche once y media me acuerdo me acosté con mi tía yo era muy rara cuando dormía hablaba sola y en ese caso no hice nada porque sentía una vibra extraña mi tía en dos minutos me dijo Mica no hables que yo te conozco yo me sentí rara le respondí tía no hice nada nos quedamos calladas yo le pregunté asustada tía ¿qué fue lo que escuchaste? y ella no me contestó suspiró y me dijo te escuché cantar yo estaba asustada y me dormí hasta ahora me sigo preguntando ¿quién era esa niña? y ¿quién era esa señora que vimos? desde ese día no puedo dormir tranquila hola, ¿qué tal? buenas noches bueno, les cuento una historia esto me pasó un día que me voy yo trabajo de seguridad y vigilancia y bueno me pude juntar los francos tuve 5 francos me fui a decir tener un amigo en la costa él es de Pina Mar ahí de los tendes resulta que cuando yo me voy de acá me voy en la moto a mitad de la ruta a mitad del camino parando por el carro de combustible empieza a llover y bueno cuando viajas en moto y te pasa eso por las inclemencias del tiempo uno no tiene otra alternativa más que seguir con el tema del viaje porque por más que parés y esperés que pare la lluvia aparte como tenía los días contados no podía parar así que bueno me dispuse a poner el piloto y continué resulta que lo que es la ruta me acuerdo que esa ruta no me acuerdo el número de la ruta creo que era la 68 no me acuerdo la 63 creo que era resulta que como la ruta la estaban repavimentando había muchos conos y había un poco de bachas o sea había señalización pero como la ruta es de noche la ruta en realidad es de noche de noche no se ve nada es oscura este bueno iba reducido la velocidad iba despacio no iba muy fuerte porque más que nada la tormenta venía de frente y la alimentación que tenía la moto era muy poca y bueno no veía mucho resulta que me pasa que en el tragic tone más o menos me han pasado 40 minutos en medio de la nada veo una chica caminando de costado de la ruta y está lloviendo una chica caminando vestida de blanco me acuerdo muy bien y me acuerdo que yo cuando paso con la moto miro así por el espejo y le veo la mitad del rostro a la flaca esta resulta que yo me quedé pensando porque mientras que pasé venía no venía muy fuerte venía 60 70 mucho no porque como estaba lloviendo y aparte había muchos ojos de agua y la moto si te puede ir no era muy fuerte y pensaba y me quedé pensando diciendo que que raro ver una persona a esa hora de la noche en la oscuridad total y encima que no había nada porque yo no pasé ni un auto que se había quedado ni un micro no pasé nada ni siquiera había casas ni un lado ni el otro aparte como que llovía tanto y refusilaba se veían los refusiles los rayos iluminaba todo y no había nada en el medio nada y yo me acuerdo que en un momento dudé y dejé de acelerar quería frenar y yo dije como no vi nada de eso en el camino dije eso no es normal y lo pensé hace dos segundos recuerdo que iba a frenar y aceleré y me corrió un escalofriado por la espalda impresionante me acuerdo que hasta que me quedé a un lugar donde había una rotonda que justamente pagó de llover me acuerdo que había un cristo en un costado y había un puesto de la policía me acuerdo bien paro ahí me fijo el GPS y continúo bueno llegué a la casa de este chico que él trabaja en una funeraria allá y bueno llego y bueno él me dice bueno vamos a me esperamos para comer a ver todo bueno no le conté nada en ese momento al otro día le cuento lo que me pasó y él me dijo que no soy el único que la vio porque él recuerda que fue con un muchacho fue a un lugar a buscar un cuerpo y venía con con el cuerpo de la difunta y el padre venían hablando y como él venía hablando con el padre de la chica cada vez que que hablaban él le decía miraba parecía no gorda que a nosotros volvíamos a viajar que esto que el otro y hablaba con este chico amigo mío o sea muy loco entender eso que se yo hay que ponerse un poco del otro lado del dolor de este padre que llevaba a su hija que había fallecido y demás bueno y resulta que era un día que también era de noche estaba lloviendo que él me lo contó y pasaron por el mismo lugar o la cercanía del lugar donde yo había pasado y vieron a esta chica caminando ahí de blanco y no había nada o sea que no había nada no había ni coche ni casa ni nada y la vieron a esta chica caminando por por el costado de la ruta vestida de blanco y era un día de lluvia y ellos dos la vieron y me acuerdo que él me lo contó que bueno dejaron de hablar hasta que llevaron a destino y bueno hicieron las cosas funerias a esta chiquita o sea la hija de este señor para que pueda descansar en paz pero bueno mi amigo me dijo que no fui el único que la vio así que yo viajo en moto viajo en moto viajo he viajado para todas partes conozco mucho el noroeste he viajado por san luis salta córdoba he viajado también tucumán este me dio mucha federación de territorio tengo una amiga allá así que voy seguido pero yo desde ese momento desde ese día de lo que me pasó yo de noche no viajo más y recomiendo no viajar de noche porque son cosas que pasan a mi hermano le ha pasado un montón de cosas puede viajar mucho le está viviendo en san juan y viene mucho el monto para acá y ve cada cosa en la ruta pero yo nunca le creí pero hasta que me pasó esto así que bueno espero que le haya gustado doctor buenas noches no sé si vieron el live completo de maría eugenia la china hay una parte en la que se escucharon pisadas luego me pregunté por qué un espíritu la persigue a ella la tienen que llamar tiene muchas historias paranormales para contar hablen con ella si pueden saludos soy jesús héctor cómo te va esta es mi historia fue en la casa de mi papá yo sentía una mala presencia cuando voy siempre pasan cosas extrañas ese mismo día se cayó un cuadro pero no parece tanto miedo pero era el único cuadro que tenía mi papá de mí y justo se rompió mi cara días después sabiendo lo que pasa en esa casa ya no quería ir pero solo fui una vez más se escucharon llantos llantos de bebés soy ámbar mi historia es real héctor soy emmanuel de lanús quería consultar si alguien conoce el famoso baño pegado a la escalera en la morgue judicial dicen que hasta el personal que limpia los mismos jefes de limpieza recomiendan limpiarlo rápidamente y abandonarlo se escuchan murmullos de niños del otro lado de la pared golpean la pared como llamando y hasta te llaman por tu nombre si no si no es con tu nombre real es con los apodos que solo tu familia conoce de vos gracias por el programa hola buenas noches bueno estoy escuchando el programa bueno me animé a contar algo que me pasó hace muchos años en el año 2008 aproximadamente yo trabajaba en una empresa de seguridad se prestaba servicio a un sanatorio ahí en la zona avenida corriente callado por ahí y bueno si como en todo lugar de ese estilo siempre pasaban cosas escuchaban ruidos escuchaban a mi no me pasó pero varios compañeros le han pasado de escuchar bebés llorando y una maternidad que hacía años que estaba cerrada bueno pero la experiencia personal eso fue un domingo a la mañana no me olvido más había poco personal estaba el camillero una de las secretarias de piso que es la que recorren un piso y bueno el control lo que se estaba medicando a los pacientes y la chica de admisión estaba ahí en la parte de adelante no hablábamos solo cuatro personas bueno era la mañana era la hora de desayunar bueno fue el camillero damos unos pesitos le abro la puerta yo era el único poseedor de la llave y le abro la puerta para que vaya hasta la panadería bueno otra chica calentó el agua la otra chica venía bajando los pisos y nos íbamos a juntar a una hora digamos no sé siete y media a desayunar ahí en admisión bueno resulta que viene el chico este con los riscochitos le abro la puerta cierro la puerta con llave como había dicho era el único que tenía llave para abrir y cerrar más a esa hora después sí más tarde se abría porque venía gente a visitar a los pacientes y bueno baja la otra secretaria de piso entra a la admisión no sé estaban diciendo yo voy a tomar té yo voy a tomar café ya calenté el agua bueno entran todos cierro la puerta y la chica de la recepción que estaba de cara a la puerta como quien dice me dice mirá le cerraste la puerta al hombre en la cara yo decía que hombre sí o sea solían quedarse gente acompañante con algunos pacientes toda la noche pero no no se había escuchado el ascensor por escalera no se podía bajar y bueno le digo un señor sí un señor que estaba ahí vestido del famoso traje negro y le digo mira que no hay nadie sí fijate solía bajar gente también para pedir la fichita para las teles para poder ver las teles en las habitaciones bueno abrimos fuimos a recorrer ahí la recepción la parte del griter la parte del archivo para el lado los baños la puerta como dije estaba cerrada con llave así que revisamos toda la planta baja y no había nadie para todo esto la otra chica bueno con un ataque medio de nervio porque lo había visto de cara que yo había cerrado estaba a espaldas mías altidas supongo y varias veces bueno en el primer piso funcionaba una morgue en el segundo no recuerdo bien y siempre que bajaban por el ascensor ese de personal mucha gente de reojo lo veía a este hombre de traje negro en el piso de la morgue y bueno había un poquito de miedo así que bueno muy bueno el programa hoy por esas cosas de la vida soy camionero y bueno si llega a pasar algo en la ruta que veo les voy a mandar un odio así que bueno era eso y gracias Damián el camionero y esta es una historia real por supuesto buenas noches Héctor y Mona les quería contar la experiencia paranormal de mi abuela ella es nacida en Acebal Santa Fe a la edad de 3 años mis bisabuelos viajaron a Buenos Aires en búsqueda de un futuro mejor a la edad de 13 años mi abuela viajó nuevamente a esta localidad de Acebal a pasar unos días con sus tías por las noches sus tías sacaban las camas afuera porque sentían pasos arriba del techo pasos de un hombre que falleció en esos tiempos arreglando el techo de la casa ella siempre recuerda este momento paranormal saludos para todos la radio está genial contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor Rossi buenas noches soy Daniel de Moreno hablando del barrio 25 en la plaza las hamacas se hamacan solas por la noche Héctor soy Seba quiero contar mi historia paranormal trabajo en un parque logístico donde en las noches en cada recorrida que hago escucho ruidos en los contenedores se prende una radio en uno de los galpones muchos dicen que es el espíritu de los operarios que murieron en el parque cuando una de las contaminadas falló y dejó caer un contenedor perdieron la vida cuatro operarios se dice que sus almas quedaron en el parque cuidando a los demás muchas gracias los escucho siempre soy Seba de Adrogué ¿cómo están? soy Diego de Carlos Pegasini le cuento que en el año 2011 más o menos con mi pareja habíamos ido a caminar al fondo de una avenida que se llama Avenida 25 de Mayo de Carlos Pegasini era un día del Gauchito Gil en ese momento yo era muy devoto del Santo y bueno el tema fue así fuimos a hacer un asadito a tomar un vino al fondo del fondo de la avenida que es todo parte rural todo campo bueno la cuestión que pasaron las horas llegó como las 7 y media 8 de la noche un 8 de enero hacía un poco de frío la verdad que no era un día de verano casi estaba fresco esa noche y bueno veníamos caminando y lo que sentíamos cuando veníamos caminando era el ruido que alguien nos venía siguiendo caminando y empezamos a correr de la desesperación y bueno la verdad nos llevamos un mal momento pero en todo el momento fueron como 6 cuadras oscuras y en alguna parte había casas son casas privadas de fines de semana y sentíamos que corría alguien atrás y se escuchaba el ruido a pasos y la verdad fue un mal momento esa es una de mis experiencias que tengo para contar muy buena la radio y bueno saludos a Eduardo que siempre escucha la radio compañero amigo de trabajo de seguridad vamos a compartir la historia que contó Alejandro Fantino en Neura su historia paranormal en realidad la historia paranormal de un amigo y una verdadera casa embrujada escucha no conseguían casa no conseguían casa no conseguían casa no conseguían casa es un pueblo muy chiquitito no sé cuánto había tenido Colonia Marina 2000 habitantes 3000 habitantes hasta que finalmente el que le estaba al corredor inmobiliario le dice mira hay una casa que no alquila a nadie en un campo una casa linda antigua pero no alquila a nadie ¿y por qué no alquila a nadie? y porque dicen que hay ruido chupa un huevo dame la casa que va a haber ruido como yo dame la casa va a haber la casa hermosa una casa vieja pero reestructurada hermosa divina la casa divina pileta dale esto le dijo a la mujer vamos tranquilo conseguí casa gordita vení con los nenes adentro esto en Colonia Marina tronco la sabe la historia llega a la casa un mes ningún problema la nenita de 4 años no dormía no dormía no dormía no dormía le escuchaba ruido la noche papá y la escuchaba hablar la escuchaba hablar la escuchaba hablar la escuchaba hablar entra a la habitación la nena hablando sola pasan 3 días entra a la habitación 2 de la mañana la nena velador prendido hablando sola como hablando con alguien jugando con alguien 3-4 veces le dice a la mujer che mirá le está pasando algo a Catalina porque juega sola entra a las 11 de la noche en 6 y media tiene los juguetes en el piso está jugando con alguien no había no había conectado todavía con lo que le decían de la casa bueno empiezan a ladrar los perros todas las noches insoportable metía los perros adentro ladraba el perro de él lo sacaba ladraba 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 lo ponía al lado de la cama ladraba se acordó lo que le había dicho el tipo de la inmobiliaria le dice a la mujer no se lo comentó le dijo vamos a hacer una cosa dice llevate a los chicos me voy a quedar 15 días viviendo solo acá en la casa tengo mucho laburo aparte no está viviendo bien no está durmiendo bien Catalina dice porque la nena toda la noche sacaba los juguetes y se quedaba sola al lado de la cama jugando con alguien se va a San Francisco lleva a la señora se queda él solo esto me lo contó él y Tronco lo sabe dice me quedé solo dice a ver qué mierda pasa acá medio que agarró dijo a ver si si tenés tanto huevo aparece aparece dale jugá conmigo jode conmigo desafío jugá conmigo jode jugá conmigo dos noches pasaron se empezaba a abrir la ducha pero no es que chorreaba un poquito abierta la ducha iba al baño cerraba la ducha dice bueno es un problema del cuerito se abría la ducha al otro día abierto el ventanal de la cocina y este abierta las cortinas como si hubiese entrado alguien o algo y él la dejaba cerrada y el día que no soportó más y se mandó a mudar no lo aguantó más y ahí se enteró que había pasado había un una tapa de de sótano y salía luz del sótano loco salía luz del sótano ni foco tenía el sótano le temblaba la mano cuando contaba esto yo lo vi al tipo él lo conocía en el salto viejo lo escuché del tipo y no lo bajó no se mudó pará pero la puta madre salía luz del sótano abrió el sótano no había como una no había luz no había nada había un foco y bueno el foco estaba quemado pero puede ser que yo se haya quemado ahora se volvía a abrir la ventana se volvía a prender la ducha no aguantó más se mandó a mudar fue hablar con el del inmobiliar y le dijo mira la verdad que tenés razón dice no yo te avisé dice te avisé bueno pero contame qué pasó yo te voy a pagar el nivel yo a mi si mi mujer no la voy a hacer volver acá porque mi nena no dice aparte tiene mala energía esa casa maestro dice no te quedes ahí tiene mala energía dice la gente que ha vivido ahí la ha pasado muy mal se fueron todos dice esperó otra casa te lo dije pero vos me tendrías que haber dicho te dije que esa casa tenía ruido que esa casa buena ¿sabes qué había pasado? se quemó una familia entera adentro del sótano entera al principio del 1900 se cerró la tapa no sé cómo fue se incendió la casa se metieron adentro del sótano para cubrirse y se murieron asfixiados se murieron asfixiados y se quemó se murieron todos eran cuatro o cinco abrazados los cuatro o cinco en el sótano ahora la nena jugaba con alguien imaginario lo de la cama sacaba el juguete se prendía la ducha se le abrían las ventanas el perro ladraba se quedó solo lo volvió loco la casa lo volvió loco es Alejandro Fantino lo contó en su canal de YouTube en Neura la historia de sus amigos y una casa embrujada vos tenés una historia similar 11 27 84 1073 te invito en vivo mandame tu historia en un audio además acordate que estoy en Instagram en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK seguime en Instagram activá las notificaciones mandame un inbox si hoy es la primera vez que nos escuchás en este jueves 31 de agosto contame Héctor te escucho por primera vez mandame un inbox a Instagram arroba Héctor Locutor OK y toca la campanita activá todas las notificaciones sobre todo la de los vivos que te lleguen todas las notificaciones cada vez que hago un vivo en Instagram arroba Héctor Locutor OK hola Héctor hola grupo en la noche paranormal mi historia es más o menos se remonta en el año 2014 yo estaba trabajando un ayudante de cocina en Florida y Paraguay en un restaurante conocido y estaba en el depósito en la papelera en este caso buscando unas bolsitas que eran para hacer entregas de mercadería y estaba buscando estaba solo en ese momento estaba buscando y de la nada atrás mío escucho que alguien me dice hola me doy vuelta pensando que era algún compañero de la cocina y miro para los dos lados y no había nadie en ese momento me agarró frío en la espalda que fue inexplicable y salí corriendo del depósito muy asustado y fui le conté a mi compañero y se rieron me dijeron de que ahí abajo había muerto un pastelero hace más de 20 años había fallecido ahí abajo y tenía ahí en el depósito la campera con la que él había muerto que era una campera abrigada que es para entrar en las cámaras de frío bueno la radio está muy buena esa es mi historia después nunca más me pasó nada espero que no me pase más la radio está muy buena chao Brian saludos este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo como siempre a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal suscríbete gratis ahora arroba trasnoche paranormal mi canal de youtube podés hacer maratón de las historias centrales maratón de los programas viejos arroba trasnoche paranormal como decíamos hace un rato mañana barbie y pampito mañana noche de viernes la noche de soy tan beautiful acá en la pop a las 9 de la noche y después viene monchi con buena música nosotros volvemos el domingo prendemos las cámaras este domingo 3 de septiembre prendemos las cámaras en vivo te espero en la puerta de Uriarte y Nicaragua acá en la puerta de la pop este domingo a las 9 venite que hacemos un especial paranormal con cámaras tengo más historias hola que tal soy de Formosa bueno yo tengo 40 y tantos esto me ocurrió cuando yo tenía 20 más o menos fuimos a una tipo feria una expo en el vecino país Paraguay era un lugar abierto y al fondo había unos árboles de 20-25 metros de día bueno estábamos entre grupos amigos comiendo choripán al aire libre bueno y veo que del árbol veo salir una esfera una esfera color anaranjada como una pelota de básquet yo lo miro bueno ahí pienso que era un globito aerostático pensé que era un pedazo de bolsa pegado que se incrustó por el árbol un barrilete no sé no le di pelota bueno miro que estaba ahí bueno doy vuelta la cara y veo que también cuando yo doy vuelta la cara para otro lado veo que esa cosa se mete hacia el árbol no atrás del árbol bueno por esa situación de la vida vuelvo a mirar pero por casualidad hacia ese lugar y vuelvo a aparecer es como que se aparecía cuando yo aparecía mirándolo hacia el árbol flotando probablemente a 20 a 25 metros entonces como que me estaba espiando y cuando yo daba vuelta la cara para no ver el árbol cuando volvía a salir seguía estando o sea me explico cuando yo daba vuelta la cara para no mirar el árbol se metía se metía hacia el árbol y cuando yo salía cuando otra vez miraba hacia el árbol salía la cosa esa y me observaba primero pensé que no me observaba pero después daba vuelta atrás de la cara cuando volvía a mirar se metía y salía según como yo mirara o no hacia ese árbol y estaba flotando ahí y después como que empezaba a tomar una forma como achatada así como una esfera achatada y era sensible a mi reacción cuando mi cuello doblaba para la izquierda se iba para la izquierda cuando yo doblaba para la derecha para la derecha y cuando dejaba mirar se metía para el árbol y cuando yo volvía a mirar para el árbol salía hacia afuera o sea como que estaba conectado a mi a mi cabeza por decirlo así y así estuvimos jodiendo un par de minutos hasta que yo tenía 20 años o sea no no era muy consciente y tampoco no podía hacer nada y no me iban a escuchar mis amigos mirando partidos había televisores a los costados o sea no y no se escuchaba porque había música y todo o sea iba a hacer al pedo y yo no estaba tomando ninguna droga en ese entonces ni cerveza nada bueno eso me ocurrió y después bueno eso fue cuando eso ni siquiera el internet existía era muy lento el internet creo en ese entonces entonces empecé a escuchar o a ver casualmente por youtube que hay he visto casos así de esas pelotas que las persigan de las personas con finales tenebrosos cosas así que incluso se te meten van caminando gente por la calle le sigue esa pelota hasta incluso entran por la ventana y cosas así un montón de relatos que lo escuché lo vi casualmente o no se quería contar que tengan buenas noches voy con Maxi que está en vivo hola Maxi ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches bienvenido te escuchamos bueno te cuento yo de chico y casi toda la vida viví en el barrio de Mataderos en Capital Federal en su momento estaba yendo al colegio primario era un nene chico estaría en sexto o séptimo grado vivía en estas casas antiguas que son este tipo chorizo que tienen la primera variación adelante galería hasta el fondo fondo grande pisos flotantes una casa muy 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 antigua lo que sabíamos nosotros cuando nos las alquilaban es que el titular el dueño el que vivía ahí había fallecido pero que mientras tanto nos la podían alquilar de forma transitoria a nosotros la realidad es que en esa casa nos pasaron muchas cosas no solamente a mí sino a toda mi familia que son totalmente paranormales fuera de explicación nos empezó pasando que el día que nos mudamos nos despertamos todos a la madrugada sistemáticamente gritando de una forma espantosa no sé quién se despertó primero gritando pero desencadenó una cadena de gritos donde todos se despertaron asustados saltaron de la cama ya en esa casa habíamos arrancado con el pie izquierdo después nos pasaba que escuchábamos ruidos los pisos eran de madera eran flotantes como si gente caminara en momentos random ni siquiera era que era de noche o en algún momento puntual en un momento se nos dio por tener perros cuando tuvimos perros los perros de la nada se enojaban mucho y venían ladrando para adentro y ladraban siempre a la habitación a un mismo lugar arriba de un placar que estaba con la casa en ese lugar inexplicablemente había como una mancha de humedad que no se secaba nunca nunca pudimos explicar que el placar lo teníamos que usar porque era el único que teníamos pero los perros muchas veces se enojaban y entraban de prepo tenían prohibido entrar a ladrar a ese lugar era rarísimo y lo peor que me pasó a mí en mi experiencia personal es estando durmiendo yo era chico me acuerdo clarito de haber escuchado pasos de haber abierto los ojos con miedo y ver pasar a una criatura sería un niño por la complexión por el tamaño todo totalmente de blanco nunca le pude ver la cara lo vi de espaldas lo vi caminando como yéndose cerré los ojos con miedo me tapé hasta la cabeza mi mamá empezó a hablar con una persona del baño del barrio que hacía curaciones y demás y le dijo que podía ser que en esa casa hubiesen manifestaciones hicieron diferentes tipos de limpieza y demás pero la realidad es que terminamos por mudarnos después de un tiempo porque eran sucesos diferentes pero que no cesaban siempre pasaba algo y a veces hasta optábamos por ignorar porque ya llegaba un punto que quedarse enroscado asustaba yo no sé si tiene que ver con que mi abuela era de estas personas que te curan el empacho mi mamá tiraba las cartas o si es un don hereditario la verdad no tengo ni idea pero a mí me pasó de ver y la verdad que no me olvido nunca más del susto que pasé en esa casa y que gracias a Dios después nos mudamos Dios mío me imagino que mucha de la gente que nos está escuchando también vivió algo así lo tenía capaz censurado guardado y ahora al escucharte a vos en la radio viste que te remueve todo eso Maxi una historia te remueve la tuya la personal no sí totalmente aparte es algo que te queda marcado para siempre pasa que no lo podés hablar con todo el mundo porque a veces por ahí te tildan de loco o algo pero a nosotros nos pasó te diría que en conjunto a toda la familia cada uno tuvo experiencias horribles en esa casa y nunca supimos de fuente si tenía que ver con el dueño que había fallecido o con qué había pasado puntualmente en ese lugar pero siempre pasaban cosas que nos terminaban asustando nos tuvimos que terminar mudando porque era imposible convivir ahí entre los sustos nuestros los perros que se ponían mal de la nada por más que hicimos limpieza hace una vez vino un tipo que era cura todo yo me acuerdo era chico nunca hubo mucho que hacer siempre pasaban cosas raras hace una vez una vez se cayó de la cocina sola una olla y estaba puesta arriba de una retiza no se tenía por qué caer no se rompió la retiza la olla al piso y así pavadas como esas que vos decís son chiquitas uno por ahí no puede prestarle atención en un conjunto te hacen pensar que está pasando algo raro que no está bueno a mí me interesaría saber si la gente piensa o sea si soy yo solo que me pasó si a alguien le pasó o si creen que por ahí tiene que ver con eso de que es hereditario que por ahí no sé como mi abuela mi vieja tiraba las cartas le da uno por herencia una facultad especial no sé qué pensar Héctor la verdad me encanta como lo planteaste te mando un abrazo grande gracias Maxi dale gracias un abrazo pueden responder ahí en el 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal hay más relatos hola buenas tardes cómo les va mi nombre es Susana de Tandil yo hace 21 años más o menos en mayo principio de junio predije un montón de personas la muerte de Rodrigo bueno que se mataba en la ruta con una camioneta bordeaux o sea tanto detalle como que iba acompañado eso no yo predije que iba a morir en la ruta y que alguien me iba a tocar la puerta unos nenes y me iban a decir pone crónica que se mató Rodrigo bueno cuando pasa lo de Rodrigo me levanto temprano porque cuidaba unos nenes me golpea la puerta una nena que hoy es grande y me dice pone crónica que se mató Rodrigo y yo no tenía cable en ese entonces así que nada de ahí en adelante como he predecido muchas cosas que están pasando no las sueño las veo de día con colores y nada alguien me dijo es por ahí que me dedique a eso pero bueno manejo un auto no me dedico a eso noche de jueves jonathan está en vivo con nosotros jonathan buenas noches como te va jonathan estas ahí hola 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 buenas noches ahora te escucho bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia si buenas noches mira en lo que va de este año cada noche me ha pasado dos o tres veces hasta ahora y me parece extraño antes de dormir me acuesto así día normal semana normal me acuesto y empiezo a escuchar voces charlas diálogos no sé de quién voces que no conozco diálogos que no no entiendo de qué se trata y en ese momento puedo visualizar qué qué personas son o quiénes son pero no sé por qué me pasa a mí parece extraño pero te hablan a vos o escuchás murmullo escuchás voces que hablan entre ellos o voces que te hablan a vos no entre ellos entre ellos en una ocasión empecé escuchando una risa una risa seguía la risa y empezó a ver una charla pero digo ¿por qué escucho esto? o ¿a dónde me voy con la mente o de qué manera me pasa que escucho eso? al principio pensé que era real pensé que era la casa del vecino que tengo al lado pero no después presté más atención y los puedo visualizar más o menos cómo son qué clase de personas son pero no entiendo por qué me surge eso a mí este año comenzó a pasarme oye ¿qué es lo que ves? ¿qué ves? muy superficial por internet pero no encontré respuesta ¿pero vos ves personas? ¿cómo? ¿vos ves entidades? ¿personas? ¿qué ves? no, no, no visualmente imaginándome a la persona puedo imaginarme quién es esa persona pero nunca la vi nunca la escuché no la conozco ah, ok, ok ok, ok perfecto ¿como si accedieras a otra dimensión o a otro plano? digamos que sí o estoy por descansar y mi mente se va no sé recolete y estoy escuchando la conversación de personas que no conozco qué locura y su diálogo será que haces viajes astrales que te vas de ahí y tu espíritu va a distintos lugares puede ser, ¿eh? no sé dos, tres veces me pasa y hay días que digo va a pasar otra vez y no me pasó pero fue raro este año comenzó a pasarme ¿este año te pasó algo en particular? ¿te pasó algo puntual este año a vos? este año en tu vida ciertamente no no, no, no hace un tiempo hace dos años perdí a un hermano mayor mío partió de esta tierra pero no creo que se llegue a relacionar con esto ok ¿querías decirle algo a la gente? quería saber opiniones o que puedan comentar si les ha pasado algo similar o si les pasa a mí me pasa y me pareció raro no tengo con quién hablarlo en este canal en esta comunidad que creaste me gusta mucho es muy interesante y capaz que hay alguna persona por ahí que le puede estar pasando para ver si soy el único o no o qué puedo hacer con esto buenísimo Jonathan te mando un abrazo gracias por estar ahí gracias Héctor buenas noches chau chau me gusta esto de que cuando salgan al aire también planteen algo para los demás entre todos formamos la comunidad paranormal el whatsapp 11 27 84 10 73 ahí recibimos todas tus historias Héctor Rossi en ciento uno cinco uno cinco la pop cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal Pablo está en vivo hola Pablo buenas noches cómo te va hola Héctor cómo estás qué decís bienvenido te escuchamos bueno mirá esto me pasó cuando yo era chico a principios de los ochentas fui con mi madre y con mi hermana a un circo bastante modesto y a la salida había una atracción más aparte que la gente la comentaba como buena en una carpa pequeña menor la promesa de que un hombre podría transformarse en gorila había un cartel pintado a mano donde se habían dibujado el rostro de un hombre rubio al lado ese hombre con rasgos animales con la cara cubierta de vello y finalmente a la derecha la tercera imagen era de un gorila literal pagamos la entrada piso de tierra todo muy precario un telón improvisado la gente iba llegando hubo mucho tiempo de espera 10 minutos para un niño es mucho finalmente alguien corre ese telón y había una jaula de zoológico adentro y estaba el hombre rubio sin pronunciar palabras se desagrocha la camisa blanca la deja prolijamente encostado se sienta en una especie de camilla como en posición de Buda y empieza extiende sus brazos hacia adelante y empieza a hacer como si la palma de su mano derecha pudiera irradiar un poder sobre todo su brazo izquierdo y viceversa como si un poder le saliera de las manos estuvo así un tiempo hasta que en algún momento empiezo a visualizar de que tenía muchísimo vello que se iba materializando sobre sus brazos pasaba de la transparencia a la corporeidad algo que pareció holográfico inmaterial insinuado cobraba espesor me dio bastante miedo cuando veo su rostro lo veo ya con rasgos animales me dio muchísimo miedo me escondí detrás de mi madre un rato cuando logro asomarme ya era un gorila literal ese tremendo se levanta de la jaula empieza a golpearse el pecho y empieza a rugir hasta que se acerca a la puerta de la jaula y la abre y sale y empieza a avanzar hacia el público yo no era el único que lo veía porque todo el mundo se asustó y empezaron a ir todos para atrás y yo era un niño que veía entre las piernas de los que estaban en los espacios entre los adultos me llevaron puesto un poco más me asusté muchísimo estaba aterrado que un gorila estuviera suelto un animal salvaje finalmente me dice mi hermana ya está ya se volvió a la jaula volvió a la jaula volvió a adoptar la misma posición y empezó a desmaterializarse toda esa conversión a volverse invisible a desvanecerse salimos yo le pregunté a mi madre que ella en ese momento era evangélica cómo era posible y me dice es un truco es hipnosis no es real es un poder de la mente y eso no viene de Dios esa fue la explicación había un amigo de mi padre que yo le comenté siendo un niño yo y me decía que había un ilusionista que hacía eso en los teatros y podía hacer hipnotizar a toda una audiencia entera y hacer ver que una ola del mar entre y los moje a todos y sentían el frío bueno pasaron los años nunca encontré en internet ningún caso de nadie que se gane la vida haciendo eso nunca encontré registro de un testimonio de eso y hablando con un amigo hace un tiempo que sabe de cosas no se inmutó en lo más mínimo con el relato parecía saberlo y me dijo me dio la explicación y la resolución del misterio me dice el cartel ya decía lo que ibas a ver que un hombre iba a tener una transformación y yo iba a ser un gorila cuando se paga dinero se suscribe un contrato me dice te apuesto a que había música sí me dice esa música tenía mensajes subsónicos subliminales que lo escucha la mente pero no lo escuchan las personas todo el tiempo hubo instrucciones ocultas tras esa música me dice te apuesto a que tenía una luz que lo iluminaba de arriba sí y enfocaba sus brazos sí le digo yo los usaba como péndulos todo el tiempo el movimiento pendular de sus brazos malas instrucciones hizo una hipnosis colectiva yo le quisiera preguntar a la gente de la audiencia si alguien recuerda a principios de los ochentas si alguien recuerda algo parecido si alguien oyó porque o estoy loco pero lo vimos todos Dios tremenda tu historia Pablo te mando un abrazo grande gracias por estar con nosotros hoy gracias querido un abrazo chau me hizo acordar a una historia central que se llama circo zombie que si bien estaba ambientada en 1930 creo también tenía que ver con un circo de fenómenos muy paranormales de gente que decían que supuestamente le pegaban tiros le disparaban con un revólver y no morían por eso lo de circo zombie me hizo acordar pero si alguien vivió algo parecido por favor no solamente en Argentina donde estén escuchando el programa 11 27 84 1073 recibo sus whatsapp 11 27 84 1073 hace muy muy poquito estábamos paseando también con mi esposo y mi hija por un lugar turístico de acá de Tandil y le dije anda despacito anda despacito porque hay un nene tirado y la mamá llora y está en la ambulancia anda despacito como que nos iba a pasar algo con una criatura y es un lugar turístico con mucha mucha gente todo el mundo cuando yo cuento algo así me mira como loca cuando le digo algo así llegué a mi casa me puse con el teléfono en mi facebook y en el mismo 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 lugar que yo le dije eso a mi esposo y a mi hija se había caído un nene de 5 años en un juego había quedado trabado se cayó al piso bueno obviamente la madre lloraba y había ido una ambulancia pero es muy feo lo que me pasa es muy feo porque no puedo solucionar nada contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor soy Natalia te estamos escuchando con mi esposo Pedro yo le quería preguntar a Antonio qué posibilidad hay de que un espíritu tome el cuerpo de una persona como ya sabemos que en mi punto de experiencia sé que que toman sé que muchas personas se poseen por espíritus quiero saber cómo podemos darnos cuenta de que el espíritu que está poseyendo como se diga a esa persona es un espíritu que quiere darnos un mensaje o quizás quiera hacernos daño pregunto por una historia muy particular en que me pasó a mí quería hacer esa pregunta cómo andás Héctor buenas noches bueno te comento una historia de hace un par de años tuve la posibilidad de viajar a Perú en dos oportunidades por bueno viajado muchas veces pero en auto viajé dos veces y en una en un regreso volviendo a la altura de la zona de Antofagasta hay una oficina salitrera que es del año 1880 que se llama Humberton y bueno eso ahí no te das ni idea desde la ruta se ve hacia adentro una ciudad fantasma abandonada completamente imagínate que eso en su esplendor tenía teatros tenía tenía estación de ferrocarril tenía de todo escuelas comisarías y es increíble cuando vos pasás y ves eso no lo podés creer y una vez regresando desde Perú se empezó a aparecer una niebla fuerte que íbamos como por dentro de un túnel y apareció una persona que parecía parecía un trabajador así con Overol yo después saqué la ficha que era un un trabajador minero pero con harapos y justo alcanzó a cruzar la parte de la ruta y se desvaneció y ahí me recontra me iba con mi señora de madrugada y bueno y en ese momento también escuchamos siempre siempre íbamos escuchando radio música viste con el Spotify y empezó a hacer interferencias me llamó la atención porque no era la radio se escuchaba como si fuera una música antigua pero bueno unas cosas re locas después me puse a indagar sobre esas sobre esas regiones y han encontrado un montón de actividad así que bueno esa era mi historia un abrazo Fernando de San Luis llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el profesor satánico en primera persona soy de la plata quiero contarles la historia de una persona que me atormentó durante mi juventud e incluso después de haber fallecido a este tipo que prefiero omitir su nombre lo conocí en quinto año del colegio técnico en esa época yo era el típico metalero de melena y remera negra el profesor comenzó a tener cierta fijación en mí yo pensé que era de esos que patean goles en contra pero nada que ver era algo más me acuerdo una vez que yo justo me había cambiado en el baño porque era viernes e iba a salir luego del colegio me lo crucé a la salida y me dijo algo mirando mi remera wow black sabat ellos hablaban de cosas muy secretas en sus letras no sé si sabías yo solo le asentí con la cabeza y me fui cuando terminé el colegio estuve un año sin hacer nada y al siguiente me anoté en humanidades algo totalmente opuesto a mi formación técnica pero bueno si era por mi viejo que era fan de los chalchaleros y no del metal tenía que hacer algo ¿no? la cuestión es que en el segundo semestre me volví a cruzar con ese profesor era la cursada de filosofía supongo que ambos nos sorprendimos yo era un toque más maduro seguía siendo fan de lo mismo pero no lo evidenciaba tanto con mi vestimenta lo primero que le dije fue que raro usted de acá me dijo que tenía muchos conocimientos de todo tipo de ciencias al final el tipo no tenía otras elecciones me terminó cayendo bien al menos en ese momento me pasaba otros libros para que buscara aparte de los apuntes textos de magia y esoterismo la cosa se volvió un poco más siniestra cuando cierta vez después de clases me dijo que él podía hablar con los muertos según sus propias palabras ellos a veces te cuentan secretos o cosas por venir una vez uno me dijo donde hallar un tesoro por la noche entramos al cementerio de la plata no quiero decir en qué fecha fue todo esto porque podría ser que justo la tumba que profanamos alguien la conozca caminamos entre los panteones el profesor iba como en estado de trance llevándose un dedo al oído y mirando a los lados paramos y me dijo todos quieren ser tus voceros pero sos un pibe joven e inexperto vamos a buscar uno que no tenga tan mala vibración mira esa de ahí es un anciano que falleció solo en los 40 miré hacia donde señalaba era una tumba muy vieja una tenue luz parecida a una luciérnaga flotaba encima el profesor me dijo que me sentara en la tumba y cerrara los ojos así lo hice en la noche silenciosa en ese mundo de los muertos comencé a escuchar pasos que venían hacia mí alguien que portaba un bastón algo me atravesó sentí por dentro un frío que jamás había sentido después el profesor me dijo que ya estaba que ya podía abrir los ojos no sé en qué momento lo hizo pero cuando abrí los ojos vi que me extendía un pequeño fragmento de hueso no te asustes no robamos nada él nos permite es para vos guardalo habrán sido dos semanas después yo estaba durmiendo me desperté al abrirse la puerta de mi cuarto estaba todo oscuro pero escuché de nuevo los pasos y el bastón una voz decrépita me dijo no es una úlcera lo que le han dicho que se haga ver en profundidad en el desayuno escuché a mi padre quejarse de que los medicamentos para el estómago no servían recordando la advertencia le dije que consultara a otro especialista me hizo caso fue así que le detectaron un minúsculo tumor en el estómago dejarlo crecer hubiese sido fatal pero al poco tiempo iba a aprender la lección de que la energía de los muertos solo provoca eso mismo una noche yo volvía de la facultad por el camino me apuró un ladrón me puso contra una pared y me arrimó un cuchillo al cuello estaba muy sacado me decía que le diera todo me tajeaba como fiambre la calle estaba vacía en eso oímos un sirvido a pocos metros había un anciano de bastón era calvo medio petizo y regordete el chorro me sacó el cuchillo del cuello y le gritó al viejo abuelo vaya a su casa no quiero lastimarlo pero el viejito siguió acercándose en silencio el delincuente fue contra él yo salí a correr hasta llegar a la avenida y tomar un taxi hacia mi casa al día siguiente me puse a buscar en las noticias y no salía algo sobre un viejo apuñalado encontré algo mucho peor delincuente se atrincheran una vivienda con trágico desenlace los vecinos comentaron que ingresó fuera de sí gritando que lo perseguía un muerto cuando la policía llegó ya era demasiado tarde el delincuente prendió fuego la casa acabando con su vida y la de una mujer allí que vivía con sus hijos después de aquello volví al cementerio dejé el hueso en la tumba pero el muerto se puso malo por las noches me empujaba de la cama me despertaban las luces que se prendían solas o cosas que volaban hacia una pared pedí ayuda al profesor este me ayudó a liberarme del muerto me acuerdo que esa noche me invitó a su casa tenía un montón de efigies y cuadros extraños con frases en latín después de exorcizar al muerto me dijo yo a tu edad empecé así después pude contactar con seres más avanzados y ahora por fin estoy cerca de una inteligencia más allá del poder angelical se paró a buscar un libro en su estante para mostrármelo pero yo le dije que no quería saber nada más di la media vuelta y me fui el semestre había terminado eran vacaciones yo había promocionado así que no supe nada de él por un mes hasta que me llegó la noticia el mes más tarde había fallecido de un ataque al corazón la señora que limpiaba su casa lo había encontrado desvanecido y desnudo en la sala rodeado por un círculo de libros cerrados y velas apagadas pensé que eso terminaba con todo pero estaba equivocado cada tanto oía la voz del profesor me explicó sonaba como viniendo del otro lado de una pared pero no necesariamente yo debía estar en un espacio físico una vez estaba en un parque y lo escuché no pierdas la oportunidad anota este nombre búscalo no quiero repetir ese nombre que hasta hoy no me olvido pero hablaba de seres cuánticos o algo por el estilo con el tiempo me terminé acostumbrando y cuando formé mi familia dejé de enfocarme en eso y no volvió a molestar al menos hasta que mi hijo tuvo cuatro años una tarde fui a su cuarto y me atarré al ver que dibujaba un monigote con alas y símbolos raros le pregunté que era eso lo abracé y lloré cuando me dijo el profesor que vive en el espejo dijo que es nuestro angelito dijo que me va a enseñar a escribir para poner su nombre no me importa si no me creen o piensan que soy un mentiroso aquel ser diabólico casi se lleva a mi hijo ¿entienden? de la nada de pronto mi nene comenzó a enfermar decían que era un virus del estómago estuve internado en terapia tres noches consecutivas soñé ver al profesor de la mano de mi hijo yo lo quería agarrar pero en cada sueño estaba más lejos no quise esperar un cuarto sueño comencé a buscar ayuda urgente llegué llorando a las puertas de la casa de una maga que vi en el periódico le imploré ayuda después de escucharme esta señora me dijo que fuera y destruye el objeto el vínculo yo no entendía que era eso jamás había recibido un regalo de él busqué mis cajas de apuntes tiré todo encontré el folio con el último trabajo práctico de su materia saqué el montón de hojas allí cayó una pequeña piedra de color verde se la llevé a la señora esta no quiso tomarla buscó un cuenco con aceites hizo fuego en aquello y me dijo que ahí tirara la piedra mi hijo se recuperó al instante jamás voy a olvidar esto yo sé que él no murió y sigue en otro mundo extraño pero pude romper la negra magia que nos vinculaba a veces los mentores nos llevan por sendas oscuras y caminos más allá de este mundo por mi parte yo espero jamás volver a saber de el profesor satánico esta historia es real cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales reales estás en la noche paranormal buena noche Héctor ¿cómo le va? quería aclarar algo primero y principal los ángeles no tienen ala a los ángeles lo habían dibujado anteriormente lo dibujaban no se escribía y cómo expresaban que tenía ala que volaban porque dibujaban que tenía ala pero realmente los ángeles no tienen ala y otra cosa el diablo o el demonio lucifer lucifer no tiene cuerno tampoco es evitar caballo ni nada por el estilo lucifer es el ángel de la luz lucifer es el ángel más lindo del cielo o sea que es un ángel es una criatura con ojos claros rubio hermoso hermosa hermosa criatura es lucifer es la criatura más hermosa del cielo es el ángel de la luz hola mi nombre es Daniela les cuento que cuando yo tenía más o menos 8 o 9 años la casa de mi mamá tiene un pasillo y en aquel momento cuando hacía mucho mucho calor no había nadie nadie en la calle y como a mí no me gustaba dormir la siesta entonces salí a la vereda no había nadie y de repente veo que venía un hombre con sombrero y una capa negra y todo vestido de negro y entonces me dio miedo me metí rápido corriendo cerré la puerta me metí rápido y me acosté al lado de mi mamá y ese hombre entró llegó hasta la habitación miró parado ahí en la puerta y yo apenas abría el ojo para verlo y después se dio la media vuelta y se fue nunca más o sea nunca supimos y cuando le conté a mi mamá o sea quedó tan asombrada como yo hola que tal buena noche Héctor recién recién acabo de escuchar en el fondo cuando estabas hablando con la chica esta que no me acuerdo el nombre que estaba en el tema de los cines tres golpes tres golpes que se escucharon de fondo cuando le estabas preguntando que te estabas diciendo el tema que se escuchaba una risa de fondo 10-2202 contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84 10-73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11-27-84 10-73 Héctor Rossi en 11-1-5 la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición digo de José de Paz de vuelta no, no es un tarado que lo deje tiene un cuarto de juguete tipo grande no, no que lo deje porque es un tarado como va a tener un cuarto de juguete no, no, no que lo tenga pero que no se lo muestre hola chicos Héctor tiene razón es una mina complicada si la pasó bien en el sexo en la charla y que se yo que le importa encima es verdad lo que dice Héctor le está abriendo su corazón loco le está mostrando una parte importante de su vida así que yo creo que tendría que darse más tiempo para conocerlo más y que se yo antes que prejuzgarlo por eso y luego yo que soy mina nada saludos para todos chicos che, maquinando bueno Víctor de San Fernando es media pelotuda la mina esa mamita querida de donde la sacaron por favor quien no tiene juguetes en la casa yo tuve mi colección de autitos hasta que vinieron mi hijo y le dijeron pelota y sin embargo mi señora no me dijo nada tiene que ver eso es idiota es como tener una colección de muñecas bueno que va a ser hay de toda la vida como te gargamos el maquinando de hoy ya no hay tiempo ya no hay tiempo pero pero escúchame nos vamos a ya que le robamos el maquinando mona la vamos a compensar el domingo que vamos a estar con las cámaras hacemos un maquinando de media hora te bancas un maquinando de media hora si hay que bailar con la cámara saludo mensajes de los oyentes como siempre y Héctor que siempre los invita a todos ustedes que se acerquen a un lugar de Nicaragua de 21 a 0 y Héctor prometió desnudarse por lo menos hasta el calzón llega así que miren no pues es con cámaras con cámaras el domingo a las 9 de la noche en el canal de youtube pop radio 115 además del aire de pop ahí vamos a estar en vivo y nos van a poder ver vénganse con algún outfit especial ya que es con cámara no sé pensemos para maquinando un fantasmita no sé es libre un algo ustedes saben ustedes saben le puedo mandar saludos a un oyente mío que me llama todos los días como se llama y lo quiero mucho y lo quiero mucho